Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al Foro Iberoamericano Democracia Paritaria en el Proceso Constitucional de Chile. En nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, saludamos a las autoridades que nos acompañan. La señora Margarita Aravena Gaete, directora en Chile de la OEI. La señora Irune Aguirre Zaval, directora programa Derechos Humanos, Democracia e Igualdad. A la senadora Yasna Proboste. A la senadora Claudia Pascual, que se encuentran acompañándonos esta tarde. A continuación, recibimos el mensaje que nos ha enviado virtualmente Mariano Jaorero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias, cordiales saludos a todos y a todas que participan en este importante evento sobre democracia paritaria en el proceso constitucional de Chile. Quiero, en primer lugar, dar un saludo muy cordial a todas las autoridades existentes, a senadores, diputados, embajadores, embajadoras, autoridades, y a todos aquellos chilenos y chilenas que están participando muy activamente en este proceso histórico de cambio constitucional. Para nosotros es un privilegio, como Reacción de Estados Iberoamericanos, participar en él, aportando un debate sobre lo que sería democracia paritaria. La OEI ha fijado entre sus objetivos fundamentales un programa cuyo título lo describe perfectamente, es un programa sobre derechos humanos, democracia e igualdad. En el marco de ese programa estamos participando en este foro y estamos haciendo aportaciones que creemos que pueden ser útiles para este cambio histórico en el cual se está produciendo en el caso de Chile. Nuestro grupo experto ha estado trabajando sobre el tema y es un grupo experto compuesto por personas muy relevantes en la región que creo que tienen que aportar temas sustanciales y temas relevantes a este proceso de debate. Confiamos en que este proceso sea enriquecido con nuestra participación, sea cualificado y sea útil fundamentalmente para lograr un amplio consenso al respecto. ¿Por qué al final del todo estamos hablando de democracia? Y no hay democracia de hombres y mujeres, no hay democracia sin mujeres, no hay democracia paritaria. Si no lo hay, si no es así, si no es una democracia en la cual hay una participación activa y una representación paritaria de las mujeres, realmente no hay democracia. Y creo que todo esto es algo que se tiene en cuenta en las bases constitucionales de la nueva norma básica de Chile. Y por eso, y por eso se tiene en cuenta y creemos que es una buena noticia y que además con este proceso de debate, de diálogo, de construcción colectiva, Chile está dando una lección al mundo realmente, por eso queremos que nuestra participación es muy relevante y es muy importante. En ello estamos y esa ha sido nuestra voluntad y ese es nuestro ofrecimiento que vamos a mantener siempre presente en este proceso. Para nosotros, no solamente nos queda, ya en este momento de mis palabras, felicitarles a todos y a todas, felicitar al grupo de expertos por sus aportaciones y ofrecerles nuestro acompañamiento, ayuda, solidaridad y transitar juntos por este camino cuyo objetivo final es conseguir una convivencia social más rica, productiva y que dé satisfacción a todos y a todas en sus legítimas aspiraciones y en sus legítimos derechos. A todos y a todas, muchas gracias y éxitos en este proceso. Un aplauso para el saludo. Saludamos especialmente al grupo de expertas y expertos quienes presentan hoy la propuesta al órgano constitucional de Chile. Isabel Abela, abogada, formadora y consultora. Line Barreiro, abogada, experta y politóloga feminista. Francisco Cox Montiel, coordinador senior de investigación en el programa de justicia de género de Instituto de Naciones Unidas de Investigación Social y Desarrollo. Alicia Millares, filósofa y escritora feminista. Nielsen Pérez, ex diputada de Costa Rica, promotora de legislación contra la violencia hacia las mujeres en la política, entre otras. María Inés Tula, académica, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a que haga uso de la palabra, a continuación, la señora Margarita Aravena Gaete, directora de la OEI en Chile. Bienvenidos a las autoridades presentes, diplomáticos, senadores, senadoras, diputados, diputadas, partidos políticos, colectivos feministas, funcionarios, funcionarias públicas, académicos y académicas. Esta semana ha sido un espacio donde la política ha tomado la agenda, en la configuración de sueños y desafíos, en el cual el máximo espíritu de democráticos y republicanos, junto con los distintos estamentos y órganos colegiados, son parte de este camino, es avanzar a una constitución que reúna un pacto social, chilenos de chilenas, y que nos permitan ser el Chile que soñamos. Es por medio de este evento internacional que nos convoca el Foro Iberoamericano, Democracia Paritaria, en el proceso constitucional de Chile, que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, para la Ciencia y la Cultura, OEI, se hace presente en este aporte y el debate, y no solo para nuestro país, sino que también para la región y el mundo entero. Este principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un carácter transversal que integra todas las dimensiones, la política, la económica, la social, la cultural y la ambiental. Avanzar en democracia paritaria es un tema que nos incluye a todas y a todos. Es una de las fórmulas que nos permitirá concretar sociedades más justas, igualitarias y equitativas. El mundo requiere hoy día mejores líderes y lideresas. Es por ello que debemos trabajar y dialogar juntos, mujeres y hombres, con propósitos comunes que nos unan y nos permitan avanzar con una visión de conjunto para enriquecer no solo el plano económico, sino que también cultural, ambiental y un plano social que sea justo e inclusivo. Este avance no es posible hacerlo solo nosotras. Las mujeres necesitamos a nuestros abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos, a los gobiernos, al sector privado y a las esferas del poder. Damos inicio a este foro iberoamericano integrado por seis expertas con reconocida trayectoria de distintos países de la región, cuyo foco, por un lado, es comprender e internalizar este concepto de democracia paritaria de una manera sencilla y práctica, pero también, por otro lado, es presentar una propuesta normativa para una constitución chilena fundada en el paradigma de la democracia paritaria. Finalmente, quiero agradecer a los que han hecho posible esta actividad, al Senado de Chile, a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, su equipo de comunicaciones, a la OI, a nuestro Secretario General y también a la Oficina Chile. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la señora Margarita. A continuación, pasamos al segundo momento de esta tarde que nos convoca en el foro iberoamericano. Democracia paritaria en el proceso constitucional de Chile. La presentación al paradigma de la democracia paritaria. Le doy la palabra a Irune Aguirre Zaban. Por favor, si es tan amable. Buenas tardes a todas, a todos, distinguida audiencia, hombres y mujeres, senadores, diputados, diputadas, políticos, miembros del cuerpo diplomático, embajadoras, miembros y representantes de organismos internacionales, de organizaciones de mujeres, feministas, fundaciones, académicos, estimadas, estimados amigos y amigas. Quisiera empezar con un doble agradecimiento, yo también. Por supuesto, a la Biblioteca del Congreso y al Congreso de Chile y al Senado por acoger este importante foro. En este maravilloso salón de honor que tengo entendido que hoy celebramos el último acto hasta que se remodele. Así que muchas gracias por poder utilizar esta maravilla de espacio. Segundo agradecimiento, por supuesto, al equipo de la Biblioteca del Congreso y a la Oficina de Chile. En tu nombre, Margarita y todos los demás, Francisco, Paulina, María José, todos los que han trabajado por que esto fuera posible y muchas gracias a todos por el compromiso y confianza para organizar este foro iberoamericano Democracia Paritaria en el Proceso Constitucional de Chile. Hoy, 8 de junio, a pocas horas de que se constituyera ayer el Consejo Constitucional que está ya trabajando en ese proyecto tan importante para el futuro de Chile. Mi intervención se va a centrar en explicar qué es el paradigma de la democracia paritaria y por qué y para qué debe estar en una Constitución moderna y democrática. El paradigma de la democracia paritaria redefine un sistema democrático como un modo de vida y de convivencia con, por, para, hombres y mujeres, como iguales, a la par, interpares. Hablar de democracia paritaria es, por tanto, inherente al debate de la democracia y del contrato social que se discute estos días por una nueva Constitución. Entendido como tal, debe ser el marco para establecer el acuerdo de convivencia entre todos los chilenos y chilenas como sujetos de derechos, donde hombres y mujeres se reconocen, como hemos dicho, como iguales, poniendo fin a través de esta discusión y debate y reflexión sobre el nuevo contrato social por y para con hombres y mujeres, poniendo fin a una subordinación histórica y estructural hacia la mitad de la población, por ser mujeres. Esto es la democracia paritaria. Tal cual. Por ello, déjenme decir alto y claro que integrar este paradigma de la democracia paritaria en una Constitución de una democracia moderna, como hace Chile, no es un debate que deba llevarse a la disputa partidaria. Porque tenemos el consenso sobre la igualdad y tenemos que profundizar sobre la igualdad. La democracia paritaria tiene sus raíces en una teorización sobre la democracia y la ciudadanía, una discusión y un cuestionamiento que son permanentes y que van mutando con el tiempo. Por tanto, surge desde esa teoría, la teoría política del Estado, pero también surge de la praxis de la ciudadanía. Y es que es realmente a través del ejercicio práctico de la ciudadanía desde donde surgen más cuestionamientos hacia cómo viven y ejercen la ciudadanía, justamente, las mujeres. Los actos más rutinarios. Estamos justamente en el Senado. ¿A qué hora son las votaciones? ¿A qué altas horas de la noche? ¿Dónde se producen las reuniones? ¿Dónde se decide realmente quiénes son candidatos? ¿Qué importa? ¿Cuál es el presupuesto? ¿A qué hora se decide? O cosas mucho más rutinarias, como ¿qué dificultades tienen las mujeres cuando regresan a sus domicilios y no hay iluminación? ¿O el transporte público no llega? ¿Quién decide todo esto? ¿Cómo nos afecta a hombres y mujeres? Esto es la democracia paritaria. Y, como digo, ambas, praxis y teoría ponen de manifiesto con evidencias múltiples que esa ciudadanía de las mujeres todavía no está conquistada. Es verdad que estos conceptos fueron concebidos en un momento por un Estado liberal y social que no fue capaz de tener en cuenta la realidad de las mujeres. El Estado liberal se fundó precisamente en una asimetría de poder entre hombres y mujeres y en esa dicotomía de roles a partir de diferencias anatómicas y fisiológicas entre los dos sexos. Estas diferencias marcaron esa causalidad que tanto se ha estudiado, ¿no? El cuerpo de las mujeres debía someterse al hombre, servir, cuidar, obedecer. A las mujeres, decía Rousseau, el gran ilustrado, en Emilio, la educación, les corresponde la razón práctica, lo cotidiano. En cambio, los hombres, derivados de una masculinidad entendida como fuerza, poder y supremacía, tenían la razón abstracta. Y esto hizo que los hombres se dedicaran a lo público y a lo político. Superar justamente esa división entre lo privado y lo público se convirtió en el desafío intelectual primero y luego normativo institucional de un amplio movimiento que primero fue feminista y hoy está en todos los espectros de la sociedad. Y justamente para deconstruir un orden de cosas que subordina a la mitad de la población es para lo que se construyó esa, digamos, construcción intelectual. La evolución del Estado liberal hacia distintas formas de Estado de bienestar o, en todo caso, en las democracias modernas, ha permitido, a partir del principio de igualdad material, implementar políticas sociales que han beneficiado a las mujeres. Pero también ha permitido avanzar desde no hace tanto tiempo, apenas 30, 40 años, un proceso que algunos denominados, a mí me gusta denominar un proceso paritista hacia la representación política de las mujeres. Hartas ya de la lentitud del proceso de transformaciones sin cuotas o sin otro tipo de medidas. Hace, en los años 90, en los países democráticos apenas las mujeres llegaban al 7% en los parlamentos y era muy excepcional que estuvieran en los gobiernos. Argentina fue el primer país en establecer una cuota, un cupo, y luego en las cumbres de Sevilla y de Atenas del año 1992 se lanzó este proceso, el proceso hacia la conquista de la representación política de las mujeres. Pero lo que realmente cambió la concepción de todo esto fue toda la construcción intelectual que hacen las paritistas francesas que realmente conceptualizan de nuevo el universalismo de la representación como un universalismo sexuado que recae en ambos, hombres y mujeres. Todos tenemos la razón abstracta que decía Rousseau y juntos definimos la humanidad. El nuevo lema de ese republicanismo francés precisamente era libertad, igualdad y paridad, dejando la fraternidad. Y estos tres principios, libertad, igualdad y paridad, son los ejes y principios fundamentales de una democracia paritaria. Desde la CEDAO en 1979, pasando por Villín y todos los procesos, a lo largo de estas cuatro décadas hasta la Agenda 2030, que ha evolucionado tanto y considera el desarrollo sostenible como un desarrollo que necesita también el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, se ha ido construyendo este marco normativo e institucional. Y hoy reconocemos que los derechos de las mujeres como actoras, decisoras y beneficiarias son derechos humanos. No obstante, si bien hemos avanzado, la permanencia de roles en función de ese sexo, como si fuera una causa determinante de nuestras aspiraciones, sigue dividiendo espacios públicos y privados y sigue subordinando a las mujeres. Ese pensamiento patriarcal de dominio masculino, que ha construido estas relaciones asimétricas y jerarquizadas, sigue muy presente en nuestras sociedades, en el mundo y en Chile. Pero esto puede cambiar, y esta es la buena noticia, puede cambiar. Y un proceso constitucional es una oportunidad, como decía Margarita y el secretario general, para que esto cambie. Es la oportunidad de Chile. Podemos transformar esa construcción sociocultural, no solo con normas y con instituciones, también con una nueva cultura de valores de igualdad. Todos los desafíos que tenemos hoy, los cambios que están ya imponiendo, las migraciones, la inteligencia artificial, el cambio climático, la pirámide demográfica con los mayores, la falta de natalidad, el reposicionamiento geopolítico, etc., implica nuevos modelos de producción, nuevas reglas, nuevas relaciones. Y todo esto tiene impactos sociales, políticos, económicos, en hombres y mujeres. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Y quién va a decidir cómo resolvemos todos los desafíos? Transformar esta construcción cultural, social, económica y política que discrimina a la mitad de la población, se ha impuesto, por lo tanto, como un objetivo universal. Por razones de justicia y legitimidad, pero también de eficacia. Por lo tanto, no es solo una lucha feminista, es una oportunidad para toda la sociedad. Amigas, autoridades, colegas, podemos decir que la primera premisa del concepto de democracia paritaria es que sin mujeres no hay democracia. Pero ese concepto de la democracia paritaria, quiero decirlo y ser muy enfática sobre ello, no solamente implica una ciudadanía política, la presencia de las mujeres. Estamos hablando de la ciudadanía social, cultural, medioambiental. En todas las dimensiones de la vida es importante que esté presente la idea, el objetivo transversal y global de la igualdad real y efectiva. Por eso, solo si somos conscientes del reto que supone todo ello, podremos ponernos de común acuerdo en un proceso como este, de constitucional para acordar el cómo, el cómo abordamos estos cambios. Los tres grandes principios de una democracia paritaria son precisamente los tres principios que están irresueltos, el reconocimiento, la redistribución de recursos y oportunidades y la representación. Y es a partir de estos tres principios y ejes transversales que se construye una nueva democracia, una democracia entre iguales y paritaria. Autoridades amigas, yo me atrevo a decir que ningún partido político o movimiento político se opone, se puede oponer y se opone hoy a la igualdad entre hombres y mujeres en nuestras sociedades democráticas, tampoco se oponen los partidos, ni las empresas, ni las escuelas de negocio, todo lo contrario a que las mujeres participen en el mercado laboral. Es más, cada día más nos animan a liderar puestos de representación. El liderazgo que nos dicen en las escuelas de negocio, desde el foro de Davos, etc. El qué, insisto, es importante, pero sobre todo lo importante es el cómo, cómo llegamos y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer juntos para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres. Durante la pandemia, informes de McKinsey, por ejemplo, de 2020, revelaban que las mujeres en el mundo tienen dos veces más probabilidad que los hombres de perder su empleo. Y lo hemos visto en muchos de nuestros países y sigue siendo una realidad. La pérdida de empleos de las mujeres por las mujeres. Pero sobre todo estos informes, además, alertaban, con esta búsqueda de la eficacia y la eficiencia en el mercado, alertaban de las consecuencias económicas para el mundo por ese desequilibrio económico global. Una pérdida de un billón de dólares al crecimiento económico global frente a una ganancia estimada en una década en el PIB mundial de 13 billones. Un billón respecto a 13 billones por la pérdida de empleos de mujeres. Es verdad que hemos tenido avances importantes, como hemos dicho, en el marco jurídico, en el marco institucional. La OCDE, el foro de Davos, escuelas de negocios, como digo, la banca, las empresas, por supuesto, el sistema de Naciones Unidas. Todos reivindican, no solo la participación, sino el liderazgo, como he dicho, de las mujeres. Porque esto es bueno para todos, es bueno para la sociedad. Todos estos argumentos que se esgrimen ya los esgrimía John Stuart Mill en 1869. Los argumentos de justicia, legitimidad, que son argumentos morales, pero también el argumento de la eficacia, como digo, de que es bueno para la productividad y el crecimiento. Sin embargo, como demostró la pandemia, para que las mujeres puedan contribuir a la economía, hay que reforzar la dimensión social de la ciudadanía. Son necesarias más políticas sociales. Las mujeres hemos accedido al mercado laboral y a la vida pública desde hace 40 años. Pero dimisiones como la de la primera ministra de Nueva Zelanda no son excepcionales. También McKinsey nos lleva alertando tres años del alto nivel de burnout, de agotamiento de las mujeres. Porque las mujeres hemos accedido al mercado laboral y al ámbito político y público, pero los hombres y las instituciones no han entendido toda la dimensión privada de la democracia. Tenemos que poner en valor todas las tareas, remuneradas y no. Y de esto justamente requiere, y es lo que ponen ustedes en sus bases constitucionales, un Estado social. De todo esto vamos a hablar a continuación. Miren, si miramos hacia la agenda global en los países democráticos, no alberga la duda del consenso respecto al principio de igualdad entre hombres y mujeres y la necesidad de empoderar a las mujeres. El principio de igualdad, repito, es una cuestión de interés general y de beneficio para toda la sociedad. Pero además impacta en la economía y en la sociedad. Impacta en su potencial de crecimiento y en su productividad. Por eso, repito, necesitamos una estrategia integral. Y qué mejor que poder hacerlo en un contrato social como es una constitución. Acabo ya. La oportunidad que se le presenta a Chile es única. Y, como dijo el secretario general, no solo para Chile, para toda la sociedad. Los ojos del mundo están puestos en este complejo proceso de debate de ciudadanía que tienen en este país. Se incorporan algunas de las bases y el concepto fundamental de democracia paritaria en esta norma constitucional Chile será el primer país del mundo que integre el paradigma de la democracia paritaria. La sociedad chilena, en su conjunto, y no solo las mujeres, pero también, claro, como no, mucho las mujeres, seremos y serán beneficiarios de una constitución chilena que incorpore el paradigma de una democracia paritaria. Es un debate inherente a la civilización democrática que somos todos y, sobre todo, que queremos ser. Pues muchas gracias y hasta aquí mi exposición, colegas, y a partir de ahora voy a pedir a mis colegas del grupo experto que suban también conmigo para presentarles las bases de una constitución fundada en el paradigma de la democracia paritaria. Quisiera ahora dar paso al grupo experto que me ha acompañado durante estos seis meses de trabajo y reflexión. Previamente a la celebración de este foro y tras el plebiscito anterior, la OI asumió el compromiso de formular una propuesta, unas bases sobre este paradigma que pudiera contribuir al nuevo proceso constitucional chileno. Para ello, la OI conformó este grupo experto iberoamericano compuesto por personalidades con una reconocida trayectoria académica, política, en el ámbito del análisis interdisciplinar de género, los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de las democracias. Hemos trabajado durante estos seis meses, cada semana, reuniéndonos, gracias a lo digital, desde el más escrupuloso respeto al proceso chileno y al Acuerdo por Chile de diciembre de 2022, hasta que hemos llegado a este momento y hemos conseguido elaborar, acordar y escribir un documento que presentamos hoy a representantes de los órganos constitucionales y que será remitido a todos los consejeros del Consejo Constitucional y a los expertos de la Comisión Experta. Son las bases para una Constitución fundada en la democracia paritaria. A continuación, cada uno de los expertos abordará las temáticas más relevantes del paradigma que acabo de presentarles. Tiene la palabra, en primer lugar, Line Barreiro, abogada y politóloga feminista de Paraguay. Fue experta en el Comité de CEDAO, ha sido investigadora, gran maestra de muchísimas feministas y ha sido investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg. Ella nos va a introducir el Estado Social y el principio de igualdad. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, yo estoy contenta de estar con ustedes, gracias a todos, a todas, pero cuando entré en esta sala empecé a emocionarme mucho por una razón que se me vino a la cabeza muy fuerte, que en el proceso a Beijing habíamos transformado, antes de Mar del Plata, nosotras, la igualdad en ciudadanía. Y con Natacha Molina hicimos el informe regional al respecto y Vicky Guzmán, que está acá, se iba a trabajar con nosotros y Tere Valdés y estábamos todas hablando y discutiendo esa idea de ciudadanía que teníamos que levantar. Y lo que hoy estamos haciendo es ejercicio de ciudadanía, justamente. Y hoy queremos ciudadanía para la igualdad. ¿Sí? Es posible generar eso al más alto nivel. Y el más alto nivel es la Constitución. Y es uno de los grandes principios del liberalismo y de la ilustración europea. Junto con la libertad, la fraternidad, que después se transformó. Y esa idea de igualdad fue fundamental para la independencia de nuestros países. Ya estuvo presente en la independencia de los países de América Latina. Y desde entonces fue motivo de tensiones, pero también de acuerdos. Fue una tensión entre diferentes grupos, ideas, etcétera. Pero justamente un momento, como la Constitución, es un momento de pacto social, de acordar cuestiones básicas en las que se puede estar de acuerdo. Y la igualdad de las mujeres no se trata de una igualdad entre las mujeres nomás, sino una igualdad entre los sexos, una igualdad con los hombres. No sé si lo habrán reconocido ya, pero ¿saben qué? Las mujeres estamos transformando el mundo sin violencia. ¿Sí? Creamos instituciones, armamos nuestras cosas, hacemos, protestamos, hacemos marchas, etcétera. Y estamos transformando el mundo. Por eso tenemos las decisiones deseadas. Pero se darán cuenta que de todos los órganos de tratado prácticamente se ocupan hoy también de las mujeres. Y nosotras nos cruzamos también con la idea de la equidad. Esa idea aristotélica, ¿verdad? Aristóteles cuando le dice a su hijo Nicómarca. Y equidad es lo mismo que justicia. Pero mejor porque corrige lo que de injusto tiene la letra de la ley, decía Aristóteles. Pero lo que no tenía y no tiene esa idea que yo espero que la gente que trabaja en los temas de justicia desarrolle, es la idea que tiene igualdad de que los diferentes valen lo mismo. Esa idea de que quienes son distintos valen igual. Esa idea, la igualdad no implica que las mujeres tengan que masculinizarse. Parecerse a los hombres no es asimilación, no es ser idénticos. En términos de María Isabel Santa Cruz, Marita Santa Cruz, a quien muchas hemos leído ya hace mucho tiempo, ella justamente decía que es equivalencia, o sea, valemos lo mismo, aunque seamos diferentes. Podemos tener los mismos derechos y llegar a los mismos cargos. Equipotencia decía que tengan poder igual o similar. Y equifonía que se escuche nuestra voz, porque nuestras voces pueden ser distintas en diferentes lugares. Y aprendimos las mujeres que es necesario formalizar, que tenemos que entrar a la Constitución, que tenemos que poner en la ley, etcétera. Pero bien sabemos cuánto pelearon las sufragistas para eso, para poder poner en la ley. Y resulta que después nos costó mucho hacer cumplir esa ley. Teníamos el derecho para que más mujeres entren recién cuando encontramos mecanismos. Acuérdense de las cotas, cuando las argentinas dijeron tenemos los votos. Ya se habían aplicado cotas voluntarias en Suecia y en otros lugares, pero era distinto. De pronto ya teníamos en las leyes y se usó y fue útil como práctica. Y entonces aprendimos que es fundamental que no bastan las declaraciones de amor, sino que tienen que estar establecidas en la ley y sobre todo en la Constitución. Y la Recomendación General 25 de Sedado, justamente, tiene un enfoque jurídico programático. Ellos dicen, no es suficiente. Tenemos que formalizar, pero no es suficiente. Para lograr esa igualdad real y efectiva, tenemos que hacer más, que tengamos las mismas oportunidades desde un primer momento. Y que se disponga de un entorno que permita conseguir igualdad de resultados. Tenemos que lograr, no es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al hombre. Muchas veces tiene que ser diferenciado para que haya igualdad. Y si no, recuerden todo el problema de los permisos de maternidad, por ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, tenemos que tener en cuenta las diferencias incluso biológicas que hay entre el hombre y la mujer y las diferencias que la sociedad y la cultura crearon. En este momento, en ciertas circunstancias, va a ser necesario un trato no idéntico. Lo hemos visto con mujeres indígenas, por ejemplo. Que se necesita, a lo mejor, una beca específica para que puedan tener y llegar a tal cosa. Aunque no haya beca para otros sectores, pero en ese momento necesitamos que las mujeres indígenas puedan acceder a la universidad. Pueda haber igualdad real y efectiva, porque también somos diversas las mujeres. Y eso necesita una estrategia eficaz encaminada a superar la representación insuficiente y una redistribución de los recursos y el poder entre hombres y mujeres. Y bueno, ya hablé de las cuotas, etc. Y ustedes saben que estamos, nosotros llevamos, somos el continente con más alta representación parlamentaria de mujeres en el mundo. ¿Y por qué somos? Porque tenemos nueve países ya con norma de paridad. En dos, fallutea la norma, pero en nueve países y entonces estamos en una situación. Y entonces les tiramos a países como Canadá, como Estados Unidos y el Caribe inglés, que en general nuestros países están, no el mío lamentablemente. Y ya no es, la paridad ya no es un mecanismo temporal, no es una acción afirmativa. Es un pacto social, es un elemento central de un pacto social, de una sociedad que acepta la igualdad. Y bueno, no voy a seguir profundizando en esto, pero quiero decir que la democracia paritaria no es solamente un mecanismo de construcción de listas para las elecciones. No es, es también, eso es la paridad. ¿Y cómo? Porque ¿saben qué? Si revisan en cada país, se buscó diferentes sistemas. Lista Zebra le llaman algunos, ¿verdad? Porque esta fue la denominación que se hizo en Senegal. Hombre, mujer, hombre, mujer. Y después se peleó, dijeron, no basta. Entonces se peleó la horizontal, que los encabezamientos de lista también debían ser hombres y mujeres. Y también se arregló, y en fin. Y después pueden haber diferentes mecanismos. Y pensar la democracia paritaria es la que nos lleva a pensar el Estado social de derecho. Que claramente se rige por leyes, por eso es de derecho. No, son normas de diferente jerarquía, pero no por el antojo de los gobernantes. Se rige por normas y que tienen que ser respetadas. Y el Estado social significa igualdad. También sobre bases mínimas que el Estado tiene que garantizar a todas las cosas. Y, miren, el Estado social viene de una vertiente latinoamericana. Bueno, México, la Revolución Mexicana del 17 fue muy importante para pensar en la tierra, por ejemplo. Y la vertiente europea. Y fue un consenso de izquierdas y derechas en un momento determinado. No es garantizar a todas las personas, no es hacer uniformidad. No elimina la posibilidad de acumulación, pero sí determina estándares mínimos que tienen que ser garantizados por el Estado para todas las personas, no sólo para unas pocas. Y en eso no puede haber retroceso. El Estado social garantiza el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales. ¿Se trata de repartir dinero? No. En algunos casos, en situaciones de desastre, etc., puede ser necesario. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de la construcción, como es la jubilación, y que las personas tengan educación de calidad, que puedan tener prestaciones de salud, porque entonces hay movilidad social. Si hay tanta diferencia, no se puede. Y se debe también compartir con el sector privado. Por eso es importante pagar impuestos, aunque parezca muy antipático. Porque se tienen que compartir responsabilidades, como el respeto al medio ambiente también se tiene que... Y el cuidado de las personas, de la comunidad, de la naturaleza, no es solamente responsabilidad de la mamá. O sea, es mucho más que eso. Y en síntesis, los derechos a la salud, al agua, al saneamiento, a la seguridad social, a la educación, al cuidado, son pilares del Estado social y democrático derecho, y se sostienen mediante responsabilidad fiscal, políticas públicas y nuestra participación ciudadana. Muchas gracias, Línia. Como les dije, tres son los principios, ejes vertebradores de la democracia paritaria. La libertad, la igualdad real y efectiva, y la paridad. La paridad hace mucho ruido. Vamos a explicar qué significa el principio de paridad. Y para ello, María Inés Tula, licenciada en Ciencia Política, doctora por la Universidad de Buenos Aires en Derecho, por la Facultad de Derecho de la UMA, profesora y gran amiga, va a explicar el principio de paridad. Ella viene de Argentina. Gracias, Inés. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes este compromiso que hemos adoptado. Y también muy contenta de poder encontrarme con colegas, amigas, que he conocido en la Academia, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la Agenda de la Igualdad, como Julieta Sorescao y Verónica Aranda. Para la Academia no hay fronteras cuando se trabaja en la Agenda de la Igualdad. Ahora, decía Irune al comienzo, hablando sobre la democracia paritaria, que es lo que nos une en este compromiso que hemos adoptado, que es un concepto que se remonta a los años 90, que empieza a definirse, y en donde la paridad es un concepto importantísimo dentro de la democracia paritaria, pero no lo único. Y la paridad es definida básicamente como el mecanismo que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Qué definición tan sencilla para complicarla tanto, ¿verdad? En los días que hemos estado aquí trabajando, reuniéndonos con diferentes sectores, con diferentes grupos, con políticos, nos hemos dado cuenta que el concepto de paridad está asociado hoy aquí en Chile a un mecanismo de reparto. Y en realidad esa visión de vincular a la paridad o asociar a la paridad con un mecanismo de reparto es incorrecta. La paridad es mucho más, engloba mucho más, y no es únicamente una fórmula electoral. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Qué implica entonces la paridad? Retomando una autora que también hacía referencia a Iruna Aguirre Zaval, Nancy Fraser, nos dice que la paridad en algún punto nos permite incorporar tres conceptos. Por un lado, el reconocimiento. El reconocimiento que es, nada más y nada menos, darnos cuenta y darle visibilidad a la exclusión que han sufrido las mujeres, que han estado lejos del ámbito público, del ámbito productivo. Por otro lado, también el reconocimiento, la cuestión de la redistribución. La idea de que en la redistribución también podamos ocupar espacios de poder de manera equilibrada, de manera compartida. Reconocimiento y redistribución. Y sin reconocimiento y sin redistribución no es posible el acceso a la representación, que es el último punto. El acceso a la representación que no es nada más ni nada menos que poner en práctica el principio de la igualdad de oportunidades. No se concibe la igualdad de oportunidades sin paridad. Y esto me parece muy importante destacarlo, porque entonces no estamos hablando únicamente de una fórmula. En la paridad entonces entra una variable política nueva, que es el sexo. El sexo pasa a ser una variable política de relevancia cuando hablamos de paridad, porque implica una distribución social distinta, compartida. ¿Cómo se ha hecho entonces efectivo el procedimiento hacia la paridad en los diferentes países de América Latina? Si nosotros nos remontamos exclusivamente a las Américas, como se denomina normalmente, países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México, Argentina, y otros países más como Nicaragua, Honduras, Perú, han puesto en práctica la paridad. Pero han acordado mecanismos distintos para llevarlos a la práctica. Acordar significa tener compromiso y voluntad política. Acordaron mecanismos diferentes para poder llevar a la práctica esa paridad. Por lo tanto, América Latina, cada país de América Latina, y dentro de los países federales en América Latina, con sus unidades subnacionales, y dentro de esas unidades subnacionales también en los lugares municipales, pueden tener mecanismos paritarios con fórmulas diferentes. Entonces, la paridad es un sistema que busca el equilibrio, que busca tener igualdad de oportunidades en la oferta electoral, pero que puede adaptarse a todo el universo de sistemas políticos distintos, con sistemas electorales diferentes. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, algunos de los ejemplos que se han visto en América Latina? Teniendo en cuenta dos requisitos básicos que tiene la paridad. Y estos dos requisitos básicos, por un lado es el porcentaje, que estamos hablando de un 50%, que este porcentaje no es un porcentaje arbitrario, como uno sí podría pensar con las cuotas de género, que no respondieron a ningún parámetro social, sino a los acuerdos políticos de ese momento para poder gestionar alguna cuota, con la paridad al porcentaje del 50%, es un porcentaje objetivo que está en todos los parámetros sociales, como pueden ser los censos poblacionales, los padrones electorales, los padrones partidarios, y si seguimos, las mujeres somos la mitad y a veces más del 50%. Entonces, un requisito legal de la paridad es el porcentaje. El otro requisito es el mandato de posición, en donde la alternancia ha sido definida en los tribunales electorales. El concepto de paridad como lo conocemos también fue un trabajo de las mujeres en poder definir a la paridad con porcentaje y alternancia en la ubicación, en este caso, de los cargos selectivos. La paridad entonces empieza en el ámbito de la representación, se hace primero en los cargos selectivos, pero se distribuye rápidamente en pensar en los otros órganos que no tienen carácter electivo, también para el poder ejecutivo y para el poder judicial, para los otros mandatos o para los otros cargos de decisión. Con la combinación importantísima que tienen que tener entonces estos requisitos de lo que tendría que tener una ley de paridad, la combinación entonces en los diferentes escenarios que tienen los distintos países para ponerla y llevarla a la práctica. Entonces, la paridad ha sido puesta en la práctica con listas plurinominales cerradas y bloqueadas, con listas abiertas, como ha sido el caso de Ecuador hasta la reforma, con listas cerradas y desbloqueadas, como es en varios países de América Latina, en circuncripciones uninominales, en distritos plurinominales. ¿Cómo se ha hecho para garantizarla? Bueno, LINE adelantó, primero pensando en una paridad de tipo vertical que garantice la oferta alternada con un 50%, pero por otro lado también tratando de tener un equilibrio de tipo territorial o geográfico, pensando en aquellos lugares donde hay circuncripciones uninominales o cargos ejecutivos, en donde hay un solo cargo, y en donde entonces lo importante es que haya equilibrios en los encabezamientos de esas listas. Y entonces, sea posible también adaptar la paridad a aquellos casos en donde hace algunos años parecía imposible también, porque decían, se elige un cargo, la paridad no se puede incorporar, es imposible poner la paridad con un cargo. El diseño institucional mostró que la paridad también es posible con cargos uninominales. Y ahí tenemos los casos de México, el caso de Bolivia también, por ejemplo, donde la paridad funciona en escenarios que son completamente distintos. Por último, entonces, y para ir cerrando, es importante dejar en claro que la paridad es un concepto mucho más amplio, que lo que nos muestra es avanzar en estos principios constitucionales, como decía Irune, que implica una democracia, una democracia paritaria, los principios de igualdad, los principios de libertad, el principio de libertad como no impedimento, la libertad de las mujeres de poder estar en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades. Y por otro lado, también el principio de pluralismo político, de poder tener acceso a la representación, en igualdad de condiciones que los varones. La paridad, entonces, no es una fórmula electoral, la paridad puede ser combinada en distintos escenarios políticos, y la paridad lo que busca, básicamente, es el equilibrio entre hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias. Solo desde 1993, los derechos humanos, los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Solo desde 1993, desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. De derechos humanos, igualdad y no discriminación, va a hablar Nielsen Pérez, de Costa Rica. Nielsen ha sido diputada de Costa Rica, ha sido la promotora, la gran artífice de la legislación contra la violencia hacia las mujeres en la política, en su país. Una ley que les recomiendo, que les recomiendo leer y entender. Ella es experta en género, políticas públicas y derechos humanos. Gracias, Nielsen. Hablar del Estado social y democrático de derecho implica hablar necesariamente de derechos humanos. Una característica propia de un proceso constituyente y, por ende, de una constitución, en un Estado social y democrático de derecho, es el reconocimiento de las personas como titulares de derechos y de los Estados como garantes de estos derechos. Esas son las dos características centrales, titularidad de derechos y garante de derechos. Todos los procesos democráticos están intrínsecamente vinculados con el respeto y la protección de los derechos humanos. Hay dos precondiciones para que los derechos humanos se puedan dar y es la democracia y un Estado de derecho. Hay un desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que debe impregnar las constituciones modernas. Este desarrollo tiene como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. que goza de un amplio reconocimiento como una fuente del derecho internacional con su etudinario y es, por tanto, jurídicamente vinculante. Lo anterior, junto con un cuerpo muy robusto que tenemos en materia de tratados y desarrollo jurisprudencial. Los derechos humanos son transversales a las estructuras del Estado, a los procesos de control, a la toma de decisiones, a la presupuestación, a los servicios públicos y a la rendición de cuentas. Es decir, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. La Constitución refleja los valores fundamentales de un Estado y de una sociedad. Por ello, las constituciones modernas constituyen contratos, acuerdos, pactos sociales por el que debe regirse la vida en sociedad. y los derechos humanos forman parte indisoluble de este contrato social. Por eso se plantea que todas las personas gozan, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que se aparte, así como de las garantías para su protección y, por supuesto, también reparación. También se incluyen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. La universalidad porque es para todas absolutamente todas las personas por su condición humana, interdependencia e indivisibilidad porque son indivisibles y porque un derecho está vinculado necesariamente con el otro. Por ejemplo, el derecho al trabajo está estrictamente vinculado con el derecho a la educación. También la progresividad en el sentido de la no retroactividad de estos derechos. Para efectos de nuestra región tenemos dos sistemas de derechos humanos, el sistema universal en el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. En conjunto, estos dos marcos de protección de derechos tienen más de 20 tratados, 20 tratados que forman parte de ese cuerpo digamos duro en materia de derechos humanos que tiene que regir una constitución. Las mujeres desde nuestros diferentes espacios hemos hecho referencia y hemos posicionado y trabajado mucho en la implementación tanto de la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer conocida como CEDAO y también Belendo Pará pero sólo para hacer dos referencias a dos tratados entre este cuerpo conjunto de tratados que hacía referencia anteriormente. Por último, la igualdad es un principio y un derecho humano. Este principio no hace referencia a que las personas sean idénticas como bien lo decía Línea Vareiro anteriormente. Por el contrario, reconoce que los diferentes valen lo mismo en términos de dignidad y derechos y que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos tal y como lo dice el artículo número uno de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un valor y un objetivo con carácter transversal e integral en la presente base, en la presente propuesta que nosotros estamos planteando. La no discriminación. El principio de igualdad no acepta discriminación alguna de ninguna índole, de ninguna índole, bajo ninguna circunstancia. El principio de igualdad va junto con la no discriminación son indisolubles. Esta propuesta define la expresión discriminación en los mismos términos que la CEDAW. Define expresión discriminación contra las mujeres, es decir, detonará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, cose o ejercicio por las mujeres sobre la base de la igualdad de los hombres y las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas civil, política, económica, social, cultural y le agregamos también ambiental o en cualquier otra esfera. Por último, el marco internacional de derechos humanos también reconoce la adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar o alcanzar la igualdad real y efectiva. Se incluye entonces que las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres no se considerarán discriminación y cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato porque las medidas especiales son medidas necesarias para poder combatir la discriminación y para poder alcanzar esa igualdad real y efectiva. Los derechos humanos, la igualdad y no discriminación son ejes centrales y la base fundamental de una constitución moderna, de una constitución en democracia, de una constitución en un estado social de derecho y de una perspectiva de democracia paritaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilce. de violencia contra las mujeres va a hablar Isabela Bella Ruiz de Mendoza, viene de España, es abogada, formadora, consultora, con 20 años de experiencia redactando normas, leyes sobre igualdad y no discriminación. Gracias. Muchas gracias, Irune. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de vivir y de participar en este foro histórico. Para mí es un regalo, es un privilegio sobre todo y también es una responsabilidad. La verdad es que ha sido una semana de trabajo y de experiencias vitales muy bonitas y os agradezco a las personas que nos habéis acogido y que estáis en esta sala. Gracias, de verdad. Ojalá las miradas y los saberes de quienes conformamos este grupo que hoy nos ha traído aquí, que cada una venimos de realidades y de países diferentes, os sirvan para avanzar en igualdad de mujeres y hombres y para garantizar los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas que habitáis este país. Mi intervención va a centrarse en la violencia contra las mujeres que enfrentamos solo por el hecho de ser mujeres y también en la necesidad y en la urgencia de que podáis alcanzar un pacto de Estado para construir un Chile libre de violencia contra las mujeres. Mis primeras palabras intento siempre que sean para todas las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia contra las mujeres. Violencia que hemos enfrentado, que estaremos enfrentando y que enfrentaremos solo por el hecho de serlo. A todas nosotras, además de recordarnos que no estamos solas, hemos de saber que cada vez somos más las mujeres y los hombres que tomamos conciencia de esta realidad y que queremos erradicarla. esta Constitución confío que sea en primer lugar para nosotras y que sirva desde el mayor rango normativo como fortaleza para velar por nuestros derechos humanos y libertades fundamentales y para garantizar el principio básico de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación y en segundo lugar que establezca los mecanismos de garantía para velar por ellos en caso de vulneración. Porque se trata de eso, de garantizar nuestros derechos humanos y de nuestro derecho a vivir en libertad y libres de violencias y en definitiva de construir sociedades más pacíficas, más respetuosas, más democráticas y justas para todas las personas que habitamos este país, este planeta. Sabemos que la violencia contra las mujeres, contra nosotras adquiere diferentes prismas y es diferente si somos indígenas, si somos pobres, si somos migradas, si somos mujeres racializadas, si vivimos en un pueblo, si no tenemos formación o si no tenemos recursos económicos o si somos refugiadas o si tenemos alguna discapacidad o si somos niñas o mujeres de avanzada edad. La violencia nos cruza los cuerpos de una forma diferente. La violencia contra las mujeres está presente en todos los lugares del planeta. No tenemos ningún país en la actualidad que haya alcanzado la igualdad de mujeres y hombres. Que pueda decirse que es verdaderamente de palabra y de hecho un país feminista y que garantiza los derechos de las niñas y de las mujeres y el principio de igualdad de mujeres y hombres. Eso es un reto para las sociedades democráticas y modernas actuales. Confiemos que vayamos contribuyendo y no sea para las futuras, pero, bueno, los datos no nos demuestran esa realidad. la violencia contra las mujeres se produce en todos los ámbitos de la vida, no solo por las parejas o exparejas, sino en el ámbito del trabajo, en el ámbito del deporte, en la cultura, en la política. Es producido también por las instituciones, en el ámbito comunitario, por los medios de comunicación, los espacios de ocio, en las fiestas y en el entorno digital. Y hoy, dentro de este foro de democracia paritaria, especialmente mención que quería subrayar, una especial mención a la violencia que enfrentamos las mujeres en política, en los espacios públicos, porque las fauces del machismo atraviesan nuestros cuerpos, atraviesan nuestras vidas y es uno de los motivos por los cuales las mujeres abandonamos la política, abandonamos los espacios de poder. Donde se toman las decisiones, donde se transforman las sociedades y donde se transforman las vidas de niñas y de mujeres y de toda la sociedad en general. La violencia contra las mujeres es una situación de emergencia. Es profundamente inhumana y profundamente injusta y representa una de las manifestaciones más graves de desigualdad de mujeres y hombres. Representa la subordinación de las mujeres frente frente a la dominación de los hombres y esto tiene que terminar. Pese a todos los avances no solo en Chile sino en el resto de los países, a los esfuerzos individuales y colectivos, todavía somos muchas las mujeres que no hemos verbalizado la violencia que hemos enfrentado, que no hemos acudido a una institución pública para poder ser atendidas psicológicamente, jurídicamente o nos hemos acercado a una asociación feminista o una asociación de mujeres para poder comunicar lo que estamos viviendo. Eso no significa que no existamos. Eso, entre otros motivos, es la cifra negra, la cifra negra, no la cifra, perdón, por el término, la cifra de la vergüenza. Es la cifra que nos debe sacar los colores como sociedad. Es el resultado, entre otras cosas, de una sociedad que normaliza las situaciones de violencia. Es resultado, también, por omisión, de amparar a quienes ejercen la violencia y que, de una forma desproporcionada, es ejercida por los varones, por los hombres. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos. La violencia contra las mujeres nos ha de interpelar. Poderes públicos, poderes políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, sociales, culturales, deportivas, de ocio, movimientos feministas, a toda la sociedad en general chilena. Nos tenemos que dar cuenta de que los mensajes negacionistas de la violencia contra las mujeres, de esa violencia que enfrentamos por el hecho de serlo, no dejan, sino, son una forma de socavar el principio de igualdad de mujeres y hombres y los avances que debemos seguir como sociedad si queremos terminar con la violencia. Finalmente, para que la hoja de ruta en el abordaje y en la erradicación de la violencia contra las mujeres sea posible, necesita una sólida financiación que garantice la sostenibilidad de las políticas públicas para la igualdad de mujeres y hombres y en violencia contra las mujeres. De ahí, la importancia de la política fiscal y de los presupuestos que, a continuación, mi compañero Cos os expondrá. Es por todo ello que hoy estamos aquí con la finalidad de permear el texto constituyente de una mirada que contribuye a los fines que estamos persiguiendo y que hoy aquí os hemos expuesto. Quedan aún muchos cimientos por construir un mundo más justo, más feminista, más antirracista, más humano, más consciente, más respetuoso y ojalá que Chile aproveche este momento histórico para celebrar y para acelerar este camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Nuestro último ponente es Francisco Cos Montiel, coordinador senior de investigación en el programa de justicia de género en Instituto de Naciones Unidas de Investigación Social y Desarrollo. Él es economista, viene de México y justamente va a hablar de ese tránsito que no se ha hecho, que comentaba yo también. Las mujeres hemos transitado hacia la vida pública y política, pero ¿qué pasa con toda la dimensión privada? Por eso nos va a hablar del espacio fiscal y de los cuidados. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me uno a los agradecimientos de mis compañeras que me precedieron. Muchas gracias, Chile. Entre México y Chile existe una amistad infrancable. Dado el limitado tiempo del que dispongo y teniendo en cuenta la expectativa de la invitación que es hablar desde la economía, quizás sea conveniente para beneficio de los presentes explicitar de una vez las dos ideas que me gustaría traer a colación y compartir con ustedes. La primera de ellas podría resumirse de la siguiente manera. Tenemos ya suficiente experiencia acumulada para afirmar sin ningún titubeo que una parte importante de los derechos de primera generación los civiles y políticos son difíciles de llevar a la práctica sin unas condiciones materiales, mínimas, que los hagan factibles o dicho de otro modo, sin el respaldo de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. La otra idea que me gustaría sondear hoy con ustedes y que se encuentra estrechamente relacionada con la anterior tiene que ver con las distintas reacciones que suelen suscitar estos últimos derechos, especialmente en términos de su costo. Mientras que algunos prefieren enmarcarlos en un juego de suma cero en el entendido de que la redistribución de los recursos implica siempre un equilibrio entre las pérdidas de unos y las ganancias de otros, existe otra corriente con la que sin duda me siento más identificado que sostiene que estos derechos son un claro ejemplo de win-win, ganar-ganar, en el que todas las partes salen beneficiadas. Sobre el primer punto, quizá resulte oportuno recordar a pesar de la circularidad que entraña el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En aquel se reconocía sin ambajes que, y cito, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. De sabios es rectificar, y estos nuevos derechos venían, pues, a completar la ambiciosa declaración de los derechos humanos de primera generación. Dicho de otro modo, una vida digna también pasa por contemplar estos otros derechos y no en vano las constituciones democráticas comenzaron a incorporarlos de inmediato en sus textos, aunque con diversos alcances y no siempre con el valor de fundamentales a pesar de su condición de derechos humanos. Pero esa es otra historia en la que no podemos profundizar hoy. Sobre la pertinencia de la segunda idea, pocos lo han sabido expresar de manera tan clara y contundente como el gran jurista italiano Luigi Ferragioli. A su juicio, aquellos que objetan que el principal problema para hacer efectivo los derechos sociales es el económico, aquello que cuestan dinero, no tienen ni idea del elevado coste que supondría el prescindir de ellos. Cuesta mucho más no tener derechos sociales. Para los que hemos nacido o vivido en la región, el balance general que revelan los estados que no han apostado decididamente por el bienestar o un estado social es meridiano y es triste. Marginación, desigualdad extrema, violencia, pero también descontento democrático y populismo autoritario, rotura del lazo social y falta de fe en el futuro. Pese a la evidencia de lo anterior, cada vez abundan más las críticas, muchas de ellas infundadas, que tienen por objeto de sustanciar si no es que directamente revertir las conquistas realizadas y todavía sin completar en el ámbito de los derechos sociales y sus valedores, los estados de bienestar o de derecho. El politólogo Van Kersbergen, especialista en estados de bienestar, ha compendido estas críticas en tres grupos y una visita breve no está de más. La primera hace referencia a la injusta y desproporcionada redistribución que se lleva a cabo entre grupos con diferentes recursos, entre ricos y pobres para financiar los derechos sociales dirigidos mayoritariamente a estos últimos. Pues bien, como ha desgranado prolijamente el profesor Van Kersbergen, no está claro que esto tenga que ser o que efectivamente sea así. Para empezar, los estados de bienestar lejos de redistribuir la renta, lo que hacen es más bien ofrecer protección frente a los riesgos sociales, desempleo, discapacidad y, llegado el caso, garantizar unos ingresos mínimos. Dicho lo cual, prosigue el profesor, la tarea de analizar esta redistribución con cierto rigor, es decir, en términos relativos para los diferentes grupos beneficiarios, reclamaría una evaluación previa de la forma y la cuantía con que se financian estos derechos. Pues como bien nos advierte, podría perfectamente suceder que los grupos más beneficiados fueran los de las rentas medias y altas y no bajas como a priori se esperarían. En Portugal, por ejemplo, el 11 por ciento de las prestaciones están destinadas a las personas en el 20 por ciento de las rentas más bajas, mientras que el 40 por ciento de dichas prestaciones se asigna al 20 por ciento de rentas de personas con rentas más elevadas. Vayamos a la segunda. El segundo ataque que suelen recibir los derechos sociales y por añadidura el estado de bienestar o social se fundamenta en que su razón de ser está en crisis y es causante de crisis. No obstante, una revisión superficial permite fácilmente constatar no sólo una extraordinaria resiliencia a la hora de sobreponerse a las crisis, sino una capacidad para salir de ellas de manera más rápida e inclusiva en comparación con otros modelos más austeros. Piensen, por ejemplo, en las respuestas a recuperaciones y en el costo social de dos crisis recientes y mundiales como la financiera del 2008 o los de la pandemia del COVID-19. Fueron los estados con mayor protección a los derechos sociales los que pudieron salir más rápidamente tanto económica como social como políticamente. Queda la tercera y la última. Los que optan por esta crítica son encargar las tintas en la relación costo-beneficio que acarrean estos derechos apoyándose en las presuntas ineficiencias y desincentivos que alimentan. Desde este punto de vista las cargas fiscales necesarias para llevar a cabo estos derechos son inviables a largo plazo porque lastran la competitividad de los países a nivel global con los consecuentes daños para la economía de la sociedad. Lo que no parece contemplar quienes apoyan a esta postura y otras semejantes es la otra cara de la moneda es decir el efecto de la inversión que acompaña estos derechos por el lado de la demanda a través del fomento del consumo y la estabilidad macroeconómica y del lado de la oferta al propiciar inversiones en capital humano y servicios sociales impulsando el desarrollo humano y el desarrollo sostenible hemos mencionado a lo largo de estas críticas el tema de la redistribución así como de los derechos sociales y el estado de bienestar o el estado social es del todo pertinente antes de terminar mencionar el impacto que este tiene no solamente entre grupos con niveles de diverso ingreso económico sino entre hombres y mujeres y por esto es imprescindible aumentar el espacio fiscal para las políticas de igualdad hoy en día contamos con suficiente evidencia de que existen políticas e instrumentos económicos para aumentar el espacio fiscal para la igualdad entre hombres y mujeres incluso a través de tributación aranceles impuestos directos indirectos impuestos sobre el patrimonio corporativo reducción de elevación fiscal y flujos financieros ilícitos o la eficiencia y reasignación del gasto fuentes de crédito internas y externas o el uso potencial de instrumentos de política monetaria que no se contemplaban incluidos los requisitos de reserva basados en activo y de crédito instrumentos innovadores como los derechos especiales de giro emisiones y canjes de deuda entre otros permítanme una última y concisa discreción cada vez más y afortunadamente empezamos a reconocer que todas las personas producen y consumen cuidado aunque en cantidad y calidad muy variable a lo largo de sus vidas también que son las mujeres y niñas quienes asumen mayoritariamente esta sobrecarga de trabajo de manera no remunerada subordinando y a veces renunciando a proyectos personales y laborales un empujón decisivo para este reconocimiento fue sin duda la pandemia que nos reveló como nunca antes que los cuidados eran fundamentales para la reproducción de la vida la cohesión y el progreso aceptado esto como dice Catherine Marshall los cuidados gratis no existen es a todas luces evidente que cuando estas prestaciones no son una responsabilidad pública costeada por los contribuyentes alguien alguien la está brindando de manera privada tenemos muchísimas estimaciones del peso que tiene esta contribución gratuita y a la vista de lo recorrido tanto por la injusticia en sí que supone esta desigual distribución de los cuidados para mujeres y niñas pero también por las potencialidades que podrían tener para la economía como no se ha cansado de insistir María Ángeles Urán al sacar a luz la riqueza silenciosa que comportan los cuidados no parece casual que en diversos foros se empiece a abordar los cuidados como el cuarto pilar del estado de bienestar estoy convencido de que hacia allí tenemos que ir nos jugamos en ello la creación de sociedades más libres igualitarias y justas y en beneficio de todas y todos quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros de mesa a LINE a Francisco Nielsen María Inés e Isabel por trabajar conmigo por trabajar con la OI por llegar hasta aquí por la confianza el compromiso juntos hemos elaborado las bases para una constitución fundada en la democracia paritaria para Chile lo hemos hecho desde el corazón y lo hemos hecho desde las dos bases que se dieron los chilenos y chilenas la igualdad y el estado social democrático y derecho quiero agradecer a las embajadoras y políticas quiero agradecer de corazón a Jasna Proboste senadora y miembro de la comisión experta del programa que dirijo derechos humanos democracia de esta conversación que tienen ustedes muy importante no pudimos terminar de elaborar el documento hasta altas horas de ayer porque estábamos todavía intentando digerir cómo van a hacer con esta discusión que tienen lo hemos hecho desde el corazón y de verdad desde el respeto y también desde el conocimiento y la experiencia nos conocemos desde hace casi diez años este equipo hemos trabajado en muchos temas y siempre por una democracia paritaria por una democracia entre iguales así que muchas gracias a todos y a todas quedamos muchas gracias a los que nos han escuchado muchas gracias a las políticas a la rectora que se han ofrecido a mantener a continuación un debate de voces chilenas sobre esta propuesta que luego haremos entrega a los órganos constitucionales agradecemos a todos su interés viva Chile y la sociedad chilena muchas gracias a los panelistas si ustedes pueden pasar a tomar asiento porque corresponde ahora seguir con la actividad en donde la señora Idune Aguirre Zaval directora programa de derechos humanos democracia e igualdad OEI hará entrega de las bases para una constitución fundada en el paradigma de la democracia paritaria recibe el primer documento el señor Miguel Rojas del partido republicano de la región del Maule invitamos a continuación a la señora Catalina Lagos de la comisión experta representante del partido socialista muchas gracias invitamos a la señora Elisa Araya rectora universidad metropolitana de ciencias ante la educación muchas gracias invitamos a la señora María Margarita Indo Romo concejala de Quilicura muchas gracias a continuación invitamos a la señora senadora Claudia Pascual por la región metropolitana bueno de acuerdo al programa corresponde ahora dar paso a un diálogo interpartidario entre representantes políticas le pedimos a la siguiente persona que pasen a ubicarse en la testera la señora Catalina Lagos abogada y magíster en derecho público en el proceso constitucional 2023 integrante de la comisión experta patrocinada por el partido socialista la señora Adriana Muñoz socióloga y política del partido por la democracia expresidenta del senado si es tan amable pasar a la testera también invitamos a la señora Elisa Araya rectora de la universidad metropolitana de ciencias ante la educación quien moderará este panel bueno vamos a comenzar también agradeciendo el espacio cierto de poder reaccionar a lo que nos han planteado hoy con la mesa de expertos que nos hacen una propuesta que vamos a decir no solo es atingente sino que es provocativa había cuenta de lo que los chilenos y las chilenas hemos vivido durante estos últimos periodos que tiene que ver con procesos consecutivos de reflexión sobre una nueva carta constitucional que ponga un nuevo pacto social como se ha dicho yo quisiera partir entregándole la palabra primero para que reaccionemos justamente como ven ustedes como actrices lideresas estos principios que nos proponen tanto de igualdad como libertad seguridad y el principio de paridad como una especie como de balance en que estamos nosotros después de estos procesos frente a estos principios ¿si? ¿le parece? Adriana por favor no es por edad ¿no? bueno no bueno muy buenas tardes a todas a todos los presentes muchísimas gracias por esta invitación a este diálogo a este debate que como se recordaba en las intervenciones anteriores se dan un momento de mucha oportunidad política ciudadana cultural histórica para nuestro país se está recién ayer instalando el consejo de constituyentes y vamos a intentar una segunda vuelta somos porfiados las chilenas y los chilenos así que tendremos una nueva constitución escrita en democracia yo quisiera partir por lo que me plantearon en la invitación el día de ayer la que agradezco mucho y es como reaccionar a dos preguntas era un poco facilitada armar alguna historia y en realidad yo quisiera la valoración que uno hace de esta propuesta que hemos recibido centrarla en tres puntos el primero es que valoro muchísimo que el grupo experto haya elaborado esta propuesta en un marco conceptual donde el eje articulador de todos estos conceptos que se han narrado por Lina Barreiro a quien quiero abrazar nuevamente nos habíamos visto en épocas muy duras haciendo feminismo en esa época y luchando por derechos un eje que articula las libertades que articula los derechos esenciales fundamentales de las mujeres y que es la democracia paritaria es muy importante traer ese concepto como articulador de una propuesta normativa que tiene por cierto proyecciones políticas culturales y de cambios muy profundos entonces la primera valoración que quiero hacer de la propuesta es que se hace en un marco conceptual y que trae hoy día como nos señalaban las amigas que intervinieron antes rompe la idea de que esto es nada más que un mecanismo de representación cierto de redefinición de las mujeres y hombres los cargos de poder sino que es un concepto mucho más amplio que tiene una dimensión civilizatoria muy muy profunda entonces es la primera valoración que yo quiero hacer la segunda es que es que además de esta digamos limpieza conceptual que trae también valoro la rigurosidad teórico legislativa de técnica legislativa de teoría legislativa porque lo que yo distingo en la propuesta es que recuperan las que venimos hace años cierto en este tema y veo a Vicky Guzmán a Tere Valdés bueno tantas amigas hemos ido conquistando muchos muchos derechos ha sido muy difícil muy larga la historia quizás uno no puede desprenderse haber sido parte de esos procesos de las de las tensiones de las transgresiones que buscamos conseguir y yo veo en el texto veo que se recupera gran parte se hila silvana gran parte de esos derechos conquistados por nosotras las mujeres chilenas a lo largo de muchos años de una larga historia entonces yo quiero además de la de la pureza teórica teórica legislativa reconocer y valorar muchísimo que esta historia larga de lucha de las mujeres chilenas se recoja en esta propuesta innovadora que nos trae el grupo de expertos y el último punto tiene que ver con un tema más instrumental que yo diría el tema del pacto el pacto de estado el pacto de estado y donde yo le otorgaría a la propuesta un valor político cultural como un instrumento si lo puedo transformar en aquello que puede ser como un bisturí que haga una operación civilizatoria profunda en la normativa en las leyes y particularmente en la constitución yo creo que si se logra si se logra que este pacto que hay que construirlo con las dificultades que tenemos no vamos a entrar en detalles en las dificultades políticas que hoy día rodean el debate constituyente constitucional yo diría que es muy importante poder hacer de la democracia paritaria un valor que al traerlo al debate provoque una profundización de la igualdad el consenso por igualdad que existe lo profundice en la medida que lo logre instalar a rango constitucional yo creo que el consenso por igualdad puede transformarse en una igualdad real y efectiva si logramos a través de un pacto que hay que construirlo con todas las dificultades lo transformamos en una operación concreta a nivel de rango constitucional yo diría esos son los tres elementos que valoro muchísimo de esta propuesta y por último señalar que haciendo una mirada de lo que las expertas trabajaron cierto durante meses y que entregaron ayer al consejo constituyente la propuesta de la nueva constitución yo diría que si bien es cierto con Catalina y con muchas otras amigas podremos concordar que no se logran todo lo que nosotras hemos venido insistiendo si hay una yo rescate algunos puntos lo leí yo creo que ya no se me queda tiempo rectora pero creo que hay aspectos en lo tocante de la equidad de género que lograron redactar creo que Catalina podrá señalarlo mucho mejor pero si hay un espacio donde podemos trabajar y construir este pacto en lo que las expertas han entregado el día de ayer yo creo que son 1, 2, 3, 5 puntos que los puedo leer muy gráficamente pero pueden ser elementos para ir abordando este trabajo político tenemos que ser un trabajo político y yo rescato mucho lo que hicimos las mujeres cuando logramos la paridad para el proceso constitucional que fue transversal fue transversal no está Marcela Sabat la lamento porque desde Renovación Nacional fue una persona que contribuyó muchísimo a acercar posiciones redactaron ellas mismas un proyecto de paridad que posteriormente nosotras como mujeres del sector de la centroizquierda pudimos ir elaborando trabajando y dimos a luz esta maravillosa propuesta de que la primera asamblea constituyente que iba a dar a luz lamentablemente no fue posible una nueva constitución fuera paritaria entonces creo que ahí hay elementos de la historia nuestra uno no se puede despegar de lo que ha hecho de todos los procesos que hemos vivido y como hemos sido capaces de hacer política en torno a objetivos concretos de cambios civilizatorios profundos y que creo que la paridad en la constituyente fue un cambio civilizatorio profundo y que hoy día tiene que quedarse y tenemos que luchar para aquello y yo diría que acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos están en el artículo 4 de la propuesta que ha hecho el equipo de expertos la promoción de la participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional artículo cuarto igualdad y no discriminación artículo 16 numeral 3 no discriminación laboral e igualdad salarial artículo 16 numeral 25 letra B y la participación equitativa en órganos superiores de partidos políticos artículo 45 numeral 3 si me quedó alguno Catalina corregirá pero creo que hay una vasta propuesta un trabajo quiero felicitarla por las condiciones además en que han trabajado y que nos entregan esta posibilidad de construir de tejer un pacto de estado para una constitución sustentada en la democracia paritaria muchas gracias Catalina yo creo que Adriana puso un buen marco de conversación respecto a esto de variedad y como se ve el texto que nos proponen los expertos que ha convocado la OEIC respecto de lo que la comisión de expertos chilenos avanzó en este en este tema y lo vamos a mirar ahí respecto a la paridad la igualdad entre hombres y mujeres ¿cómo lo ves tú? muchas gracias buenas tardes a todos y a todas en primer lugar quisiera agradecer la invitación que se me ha extendido y no puedo dejar de reconocer a las mujeres que están presentes acá hay hay muchas mujeres a las cuales yo he seguido en mi vida profesional y activista muchas mujeres que me han servido de ejemplo a las que admiro profundamente dentro del comité de expertas de la organización de estados iberoamericanos pero también acá presentes de la sociedad civil mujeres políticas que sin duda me han servido de ejemplo de vida y en mi actividad política no partimos desde cero las expertas las comisionadas expertas que trabajamos en el anteproyecto de nueva constitución no buscamos inventar la pólvora como se dice ¿cierto? ya hay una senda que se comenzó a transitar hace decenas de años atrás y nosotros lo que hicimos fue recoger en gran parte ese trabajo luego voy a volver sobre lo que logramos hacer y lo que quedó fuera pero quisiera valorar la propuesta que se nos hace por parte del grupo de expertos iberoamericanos de expertas fundamentalmente iberoamericanos porque la mayoría de los temas que nosotros planteamos están recogidos acá y muchos de esos temas no quedaron consignados en el anteproyecto porque no logramos generar los consensos para aquello pero el hecho de que venga planteado ¿cierto? por un grupo de expertas refrenda reafirma la necesidad de que volvamos a retomar en la discusión constitucional ahora frente al consejo constitucional estos temas que no logramos incorporar dentro de los temas que con fuerza buscamos integrar está el de cuidados el reconocimiento del valor económico y social del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico no remunerado nosotros presentamos tanto una norma en el capítulo de principios como un derecho a cuidar y hacer cuidados que no logramos consagrar en el texto finalmente y esto está acá reflejado en la propuesta que nos hacen por lo tanto por supuesto que nos sirve para seguir disputando la incorporación de estas materias el tema de la violencia también fue un tema que intentamos incorporar mediante el reconocimiento de un derecho más amplio que era el derecho a entornos seguros y libres de violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado entonces no hacíamos ahí la referencia expresa a la violencia de género contra la mujer pero evidentemente era un marco que permitía de manera robusta avanzar en las políticas de prevención erradicación y sanción de la violencia de género contra las mujeres lamentablemente tampoco logramos que se incorporara un derecho a esa naturaleza pero ya varios consejeros y consejeras han mencionado que al menos el tema de los entornos seguros es un tema relevante por lo tanto yo creo que ahí tenemos espacio para incluir la erradicación de la violencia como un componente de la seguridad tal como se planteaba en uno de los documentos que eran antecedentes al trabajo que ustedes planteaban ese vínculo entre seguridad y erradicación de la violencia lo que sí creo que logramos consignar con otras palabras en otro lenguaje es el tránsito muy necesario del paradigma de la igualdad formal al paradigma de la igualdad sustantiva o material y eso quedó quizás no con la utilización del concepto de igualdad real y efectiva que buscamos incorporarlo pero no logramos el consenso porque se genera esta mala comprensión de que la igualdad real y efectiva implica que tiene que haber un trato idéntico para todos los sujetos que es una comprensión equivocada de la igualdad que ignora que por supuesto la igualdad sustantiva no persigue que todos tengamos lo mismo las mismas condiciones materiales sino que igualdad en el goce efectivo de los derechos no logramos transmitir o persuadir más bien de que ese era un concepto correcto y utilizamos varios ejemplos comparados como la constitución española que en su artículo 9.2 habla de igualdad real y efectiva y otras constituciones comparadas que utilizan esos términos pero si logramos un buen consenso para hablar de la realización de la igualdad entonces ahí ya con otras palabras avanzamos hacia conceptos de igualdad sustantiva y establecimos en el artículo segundo del anteproyecto además el deber del estado de promover las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad derechos igualdad de las personas se realicen removiendo los obstáculos que lo impidan y dificulten que esa ya es una norma muy robusta de igualdad y yo creo que ahí ustedes lo planteaban dentro de su propuesta con otras palabras pero creo que avanzamos significativamente en esa senda y también avanzamos en el reconocimiento ya lo planteaba Adriana Muñoz a quien permítanme hacer un paréntesis yo le decía antes de que subiéramos acá que yo la admiro profundamente le hice un reconocimiento en general a todos ustedes pero no puedo dejar de hacer el reconocimiento particular ya que estamos compartiendo la testera Adriana Muñoz es una de las mujeres que logró que en la constitución vigente que es la constitución de 1980 se incorporaran las mujeres como sujeto político solamente hay una mención a las mujeres en la constitución del 80 y se produjo en virtud de una reforma constitucional que es la de la ley 19.611 del año 99 que es un mensaje presidencial pero que refundió distintas mociones una de ellas una moción de Adriana Muñoz de una moción de principio de la década de los 90 que tardó casi una década en materializarse y esa reforma constitucional permitió que el artículo primero de la constitución donde decía los hombres nacen libres e iguales dijera las personas nacen libres e iguales y que en el artículo 19 número 2 que es el derecho a la igualdad ante la ley se agregara una referencia que hombres y mujeres son iguales ante la ley entonces es una de las principales gestoras de la igualdad entre hombres y mujeres a nivel constitucional en nuestro país y creo que eso es tremendamente valioso y iba a mencionar que en la propuesta de anteproyecto recogimos también reiteramos esa reafirmación de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley porque nos parece relevante también hacer un acto de reconocimiento de la tradición y del camino que han ido estableciendo las mujeres en nuestro país para lograr la igualdad pero no solamente logramos eso sino que consignamos de manera autónoma el derecho a la no discriminación y ese es un gran avance establecimos además que la prohibición de discriminación es respecto de la discriminación directa e indirecta establecimos un mandato de abordaje interseccional respecto de los distintos poderes públicos las autoridades públicas en el sentido de que tenían que reconocerse los distintos motivos de discriminación que confluían en una persona al momento de legislar al momento de hacer políticas públicas y establecimos el deber de adoptar medidas especiales y que por supuesto en la propuesta del grupo de expertas se hace una referencia mucho más precisa se habla de medidas especiales de carácter temporal yo miré la norma y recordé inmediatamente el artículo cuarto de la convención CEDAW de la convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer la definición de discriminación que utilizan también es del artículo primero de la convención CEDAW está Aline Bareiro ahí que además fue miembra del comité CEDAW y que nos recomendó cuando nosotros como Estado de Chile el 2012 fuimos a rendir nuestro examen periódico la convención CEDAW nos recomendó incorporar esta definición de discriminación a nivel legal o constitucional y me acordaba porque a propósito de que ella señalaba en su intervención que prefiramos el término igualdad y no equidad también se nos recomendó no utilizar el término equidad y es importante recordarlo porque muchas veces se olvida y es una discusión de nunca acabar en nuestro país voy a ir cerrando ahí porque ya me he extendido demasiado tenía muchas más cosas que decir solo para recapitular un poco valorar a las mujeres que están acá agradecerles es un honor tomar su posta agradecer la propuesta de las expertas que nos va a servir en este proceso constituyente para reponer ideas que lamentablemente quedaron fuera y ponerme por supuesto a su disposición también para seguir trabajando en este proceso constituyente que espero que sea exitoso y que podamos consagrar a las mujeres como sujeto político en nuestro texto constitucional a propósito es que hay un acuerdo es que efectivamente haya un tratamiento respecto de la paridad avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres tanto en este primer borrador digo primer borrador porque yo me imagino que van a haber otros que emanó la comisión de expertos chilenos pero ¿cuáles son los desafíos que tiene voy a decir el mundo de la política representada por las lideresas políticas pero también el mundo social para que esto que se está proponiendo esto que la necesidad de permear el texto que salga con esta mirada de democracia paritaria ¿qué tenemos que hacer? ¿qué es la experiencia de ustedes? ¿cuál es el tipo de discusión de animación que habría que llevar a cabo para que voy a decir no se enfriara esta esta convicción que tenemos de que este texto tiene que avanzar hacia conceptos de igualdad de justicia social de un estado de derecho que resguarde derechos sociales económicos culturales etcétera Adriana nos vamos a meter en un terreno complejo sí bueno uno no puede separar las propuestas normativas legislativas políticas de políticas desde de la sociedad desde las comunidades organizadas desde la sociedad civil y desde la historia de las mujeres que hemos luchado por construir derechos yo creo que es imposible este diálogo este debate hacerlo solo encerrados entre nosotras acá en el palacio del mundo legislativo en este salón tan solemne sino que tenemos que tener sociedad tener discusión tener debate y tener movilización ninguno ninguno de los derechos que nosotros hemos conquistado a lo largo de los últimos 30 años podemos hablar las más modernas digamos dejando la mirada más larga hacia las mujeres sufragistas que nos construyeron a nivel planetario los derechos políticos de verdad no sé uno tiene que contar historia de vida nomás como para ponerse en la historia presente y como actor o actora tomar una decisión de intervención de verdad nosotros desde los años 90 lo que hicimos fue recoger como Catalina decía una aposta que venía de mujeres cierto de la época sufragistas mujeres transgresoras que sufrieron ataques indignidades y posteriormente viene un silencio largo que bueno que lo grafica muy bien una gran feminista chilena Julieta Kirbud que nos enseña cómo después de esas luchas las mujeres se quedaron en silencio pero resurgieron en los parlamentos con estos cargos formales como diputadas senadoras algunas intendentas pero que en definitiva las estructuras pachercales no se movían nosotras bueno aquí cuando veo a Vicky veo a Dalina de Badatere o en Atanta empezamos a juntarnos en una época de dictadura y decir democracia en el país democracia en la casa y ahí se construyó una plataforma política de incidencia en una propuesta hacia la transición empezamos a decidir desde esa época éramos bien valientes no sé uno empieza a recordar las locuras que hacíamos bueno valieron la pena las locuras y los riesgos y los desafíos y lo que sí creo yo que fuimos tejiendo muchas cosas y creo que hay que escribir un día no sé porque la Vicky Guzmán escribe fantástico la tele también hay que construir como tejimos como tejimos derechos políticos derechos de libertades de reconstrucción de una democracia de conquista de una democracia con hilamos con los derechos que nosotras como mujeres teníamos que formular ante los nuevos procesos políticos que se avecinaban y fue así como hicimos plataformas hicimos propuestas hicimos protocolos que les presentamos a lo que en esa época venía resurgiendo que eran los partidos políticos a través de los cuales tuvimos que expresarnos porque este movimiento que teníamos al final no tenía el peso para cruzar esa frontera de derrotar una dictadura pasar a una democracia y ahí empezamos a tejer de nuevo ilusiones en el parlamento llegamos siete mujeres a la Cámara de Diputados y desde ahí empezamos a construir una pequeña agenda de género Catalina recordaba muy bien la primera propuesta de reforma constitucional en el año 90 propuse yo el aborto terapéutico en el año 91 me costó la derrota de una elección pero el divorcio lo planteamos empezamos a hacer una agenda entre siete bueno de las siete éramos tres que estábamos en la línea feminista de construcción de derechos entonces yo estoy convencida que este camino hoy día que es tan complejo como mucho de lo que hemos vivido solamente se va a lograr transmitir a esta propuesta de la nueva constitución la democracia paritaria con una gran fuerza de mujeres lo más transversal posible lo más transversal posible y eso requiere que que nuestra fuerza la miremos donde está no está en los partidos políticos porque mientras más se puedan deshacer de nosotras mejor pero hay que recurrir a una transversalidad y hoy día yo creo que el reclamo de igualdad el sentimiento por igualdad está está en la sociedad lo conquistamos es la hegemonía gramsciana que logramos cierto de muchos lados que la igualdad entre hombres y mujeres está para avanzar en muchas leyes en muchas leyes la gran pelea es instalar el rango constitucional y para eso yo lo único que creo como lo hemos hecho en otras épocas es organizarnos conversar intercambiar conocimientos hacer fórmulas y estrategias políticas inteligentes que nos lleven a este objetivo no sé rectora yo hablo de la experiencia de vida no sé hoy día no estoy en la contingencia política inmediata pero sí creo yo que hay que mirar al país también se ha se ha debilitado un poco el movimiento mujeres poderoso que tuvimos 2018 2019 2020 han pasado muchas cosas y creo que hoy día hay que mirar el escenario político que tenemos que hay una regresión que hay una visión más conservadora y que tenemos que en ese escenario lidiar tenemos que en ese escenario buscar los instrumentos para intervenir con fuerza pero yo creo que la fuerza hay que construirla desde la sociedad pero por cierto también desde la política muchas gracias le damos la bienvenida a la ex diputada a Marcela Zavad gracias Marcela por estar con nosotros estábamos justamente haciendo la ronda de voy a decir de impresiones de intercambio de ideas respecto de este documento que nos han hecho llegar la mesa de expertos iberoamericanos expertos expertas iberoamericanas sobre el concepto de democracia paritaria no sé si es muy brusco entregarle el micrófono inmediatamente como para una reacción de la participación de las mujeres en pleno derecho en todas las esferas de la sociedad no solamente en la política en la cultura en la educación y esta oportunidad que tenemos como país de que el texto que se está construyendo como nuevo pacto social tenga esta perspectiva de democracia paritaria Marcela bienvenida muchas gracias por el espacio un gusto saludarla Nani un gusto verte de nuevo saludarlas a cada una de ustedes yo he estado he tenido la suerte de compartir con el grupo de expertos con Irune también que ha sido la que ha liderado cierto este trabajo que de verdad desde Chile creo que agradecemos muchísimo vamos a ver si resulta muy brusca mi llegada y mi comentario pero yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hicimos de manera transversal en el Senado y lo que venimos hace mucho tiempo y vienen haciendo muchas mujeres también en Chile y a nivel por cierto mundial que es el esfuerzo de que la participación política y en todos los espacios en el país yo hablo aquí en los organismos privados también en las organizaciones privadas que importante es que también estemos las mujeres bien representadas de acuerdo a la población y es algo muy muy básico pedir que el 52% en este caso del padrón electoral que somos las mujeres en Chile lo quiero reiterar lo tienen que haber dicho pero es un 2% más digamos que la mayoría somos la mayoría y por lo tanto deberíamos tener esa misma representación no solamente en un parlamento que hoy día yo creo que también lo tienen que haber conversado en Chile hablamos de un 23% de subrepresentación es una subrepresentación histórica en el Senado un 23% hemos ido aumentando la Cámara de Diputados un 7% más desde que tenemos una ley de contas antes era un 2% entre elección y elección eso también es importante porque es de alguna u otra manera decir qué bien y qué nos ha servido los incentivos en materia de participación de mujeres cuando generamos incentivos bien puestos porque tenemos sanciones cuando no se cumplen esos objetivos la no inscripción de la lista con el 40% mínimo que esperamos que luego sea un 50% que sea de verdad paritario por lo menos en la entrada ¿cierto? porque yo sé que hay un gran problema hoy día respecto de la crítica de lo que es la paridad también lo hablamos cómo poder cambiar este concepto que no refiere solo a lo técnico sino que a un principio y que esperamos que de verdad en esta convención constituyente en este nuevo consejo se establezca esto como un principio y esto yo creo que va sin duda arraigado no solamente a las políticas públicas sino que a criterios que tienen que ser como base definidas de una convicción no solamente de los gobiernos de turno tiene que ser una convicción estatal ojalá referida en una constitución que nos dé un marco normativo para que se establezca esto como un criterio de obligatoriedad siento que es de justicia social que es una necesidad también para la sociedad en su conjunto yo siempre he sostenido muchas veces con críticas que el tema de la equidad de género de la igualdad de género es un asunto de la sociedad en su conjunto no solamente porque las mujeres tenemos un porcentaje gigante de jefaturas de hogar y que llevamos y sacamos adelante una familia y eso quizás de repente se me cuestiona porque desde donde estoy hablando desde la mujer desde una jefatura de hogar y que por supuesto tiene un sistema de cuidado a cargo y una espalda sino que yo creo que aquí es una situación de justicia social y creo que es un asunto de sociedad donde hombres y mujeres debemos estar a cargo de este desafío como un desafío de verdad unidireccional sin retorno eso lo tomo clarísimo y creo que me estoy alargando y que por lo tanto voy a seguir hasta acá nomás porque estoy lateando en mi postura llegué muy brusca muy acelerada pero creo que de verdad esta es una belegatoria que debe comenzar desde una dirección estatal para luego también aplicarse en el mundo privado y hoy día estoy desde esa esfera y puedo decir que tanto el contexto de la crisis social como la pandemia crisis nuevamente desde la salud ha generado un acelerado el proceso y algunos dirán por moda otros dirán por convicción yo siempre digo no me importa mientras esté sobre la mesa es una oportunidad para las mujeres y hay que hacerse cargo yo creo que hoy día somos protagonistas y tenemos que ser protagonistas también somos protagonistas responsables del proceso y creo que también tenemos que ser responsables en esta convocatoria de saber cómo le hablamos a la sociedad y esto yo siempre lo hago como un punto también que probablemente tenga mucha crítica de vuelta pero es un proceso anterior que es como las feministas le hablamos a la sociedad como las distintas corrientes nos hacemos cargo de que esta convocatoria tiene que ser y debe ser a todos y a todas porque creo que esta es una responsabilidad y un criterio que debe ejercerse desde el Estado nuevamente donde todos tengamos un rol claro obviamente que no le vamos a pedir a los hombres que fueron siempre los que digamos tuvieron este poder sobre nosotras que lideran el proceso creo que obviamente somos las mujeres las que debemos liderar el proceso pero los hombres deben acompañarnos en este camino entendiendo que para que muchas mujeres lleguen al poder muchos de los hombres tienen que salir y eso es una frase quizás que a algunos les incomoda pero es cierta y para ese proceso también los necesitamos a ellos de entender que hombres y mujeres debemos ser representados de la misma forma esta superrepresentación histórica debe terminar primero desde la normalización y desde la aceptación no podemos estar en una sociedad que acepte y que normaliza que no haya mujeres en la misma capacidad de representación de acuerdo a la población que componemos cuando se hable dicen no, sí pero en el tiempo esto se va a recuperar en el tiempo son 200 años 200 años sin medidas sin incentivos y yo creo que ahí va también en cuál expreso seamos en decidir y en cómo vamos a enfrentar este camino con determinaciones claras pero también con esta convocatoria de hacer una amplia invitación a que todos seamos parte sin creo de alguna otra forma digregar el espacio yo creo que es importante hacer el punto de cómo desde el feminismo generamos un discurso independiente de las corrientes que son todas válidas de verdad creo que en eso yo hago el punto yo no voy a a ninguna le voy a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal yo defiendo mi feminismo desde donde hoy día tengo la posibilidad de hacerlo pero creo que es importante que nos plantemos la reflexión cómo hacemos la convocatoria a qué le estamos hablando y el futuro que estamos buscando entre todas independiente de nuestras diferencias y ahí hago el punto y lo uno con el trabajo que hicimos con Yasna que hicimos con Adriana que hicimos con senadoras y con diputadas mujeres estos últimos años y yo les voy a contar una influencia en la ley de cuota con la presidenta Bachelet que la metió con la ita en la modificación del sistema proporcional que era sistema binominal antes ¿cierto? yo creo que fue una estrategia brillante al insertarla ahí nos pasó un asunto bien particular en la comisión de constitución la diputada estaba yo era la única diputada mujer y es entonces la presidenta de Cexpress Jimena Rincón o sea la ministra de Cexpress Jimena Rincón y todos los demás eran hombres estábamos hablando de ley de cuota entonces era como bien impactante y en el fondo bueno estábamos defendiendo una modificación y decíamos vamos a generar además un incentivo de pago por mujer cierto que salga electa y ese dinero una fue una indicación ya lo he comentado probablemente ya más de alguna vez con personas que están en este mismo lugar por lo que quiero volver a hacer nos dicen vamos a generar esa indicación y esos recursos para capacitación de mujeres única y exclusivamente desde los partidos políticos y un presidente de partido y aquí quiero decirlo para que se note que el machismo es transversal no es de izquierda de derecha era de un presidente de partido de izquierda me dice está grabado esto yo no estoy yendo ningún nada en contra aquí en este momento ideológico está grabado me dice bueno pero ¿cómo les vamos a destinar recursos nosotros los partidos políticos para que ustedes tejan y tengan reuniones tomando té? nosotros estábamos hablando de capacitación política no entendíamos totalmente ese cruce bueno la cuestión es que las organizaciones sociales y las mujeres empezaron a mandarse mensajes qué sé yo empezaron a llegar todas las diputadas a la comisión en ese minuto estábamos todas trabajando empezaron a llegar todas las diputadas empezaron a parar detrás de sus representantes de partido político y fue tan emocionante porque al final no importaba el partido político ahí lo que estábamos defendiendo era un derecho para nosotras de incentivo de capacitación de que en el fondo tuvieran más preparación desde los partidos políticos y que también desde los partidos políticos hubiera una priorización respecto a esto porque ustedes saben que en el poder esto es un gran tema y bueno salió otro hombre de derecha a defender la postura de este otro hombre de izquierda y todas las mujeres apareciendo ahí y como que en algún minuto dijeron oh pero qué alegría tenerlas todas acá y fue como qué bueno que se dieron cuenta que estábamos acá la conversación giró se dio otro tono a lo que estábamos conversando y yo creo que obviamente el hecho de que haya salido esto en ese minuto en las noticias y todo se quiso notar que estábamos pendientes y que no estábamos tomando la decisión pero sí estábamos pendientes y estábamos generando de alguna otra manera una discusión respecto de las decisiones que estaban tomando nuestros presidentes de partido era solo eso así que disculpen el haberme alargado no, no, está fantástico está buena la anécdota y hacer memoria también cierto de esos momentos y justamente estábamos en esa conversa Marcela y habíamos escuchado a Adriana respecto de hay una propuesta hay ideas está está claro que se ha avanzado se está hablando de democracia paritaria de igualdad de derechos en fin pero ahora hay que estar alerta como ustedes cuando fueron a a esa reunión y se pararon detrás de 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 su respectivo claro colega de los usodichos claro está bueno entonces tenemos que estar alerta que que hay que hacer y escuchamos a Adriana ahí respecto de esta historia que no ha sido fácil para las mujeres en ninguna parte del mundo pero en Chile también atravesada por nuestra propia historia de luchas de salidas a la calle de reuniones de de performance el otro día escuchaba la historia de las mujeres por Chile en fin qué hacemos qué tenemos que seguir haciendo y en esta lógica que me gusta mucho yo soy educadora soy profesora en que le tenemos que hablar a una comunidad que no necesariamente entiende lo mismo que nosotros cierto pero queremos incluirla queremos que tengan su propia lectura y que sea una lectura que nos haga avanzar como sociedad Catalina muchas gracias bueno dos ideas en relación con estos desafíos que estamos enfrentando sobre la base de lo que planteaba Adriana de la necesidad de organización movilización qué diría yo yo creo que todavía y que este es un trabajo de la sociedad civil de las mujeres es seguir trabajando por evidenciar la desigualdad la diferencia sexual está medianamente instalada la bandera pero lo que está detrás de la bandera todavía no está claro porque cuando nosotros hablamos de democracia paritaria en la comisión experta volvían a surgir el discurso del mérito de no porque hay una mujer me representa entonces todavía no hemos logrado dar cuenta del trasfondo y esa es una tarea importante en palabras de Julieta Kirwood ya que la mencionaban creo que nuestro desafío es activar la rebeldía de las mujeres y justo acá ando con una cita preciosa de Julieta Kirwood y que explicaba a qué se refiere ella con la rebeldía de las mujeres y dice la rebeldía de las mujeres entonces habrá de ser el hecho de las mujeres informadas que poseen conciencia de sus derechos como grupo en tanto grupo pero que a la vez son capaces de ver y rechazar su situación anterior y de oponerle límites al hecho de su discriminación de su opresión entonces yo creo que esa es la primera tarea seguir evidenciando la desigualdad y como decía Marcela a quien también tengo que hacer un reconocimiento por su trabajo por el esfuerzo y el compromiso que demostró junto con muchas otras mujeres pero creo que su liderazgo desde Renovación Nacional además fue muy importante en la reforma de la ley 20.840 que es la que modificó el sistema binominal y creó el proporcional y estableció este criterio de paridad en la entrada para las listas de candidaturas de mujeres al Congreso Nacional creo que fue muy importante y luego también en las reformas constitucionales así es que que habilitaron la paridad así es que yo creo que es importante hacer esos reconocimientos y como ella decía bueno los feminismos son diversos pero los feminismos coinciden en evidenciar en hacer la afirmación de la desigualdad entre hombres y mujeres y todavía tenemos la tarea de dar cuenta de por qué y en qué está esa desigualdad y el segundo punto que quería plantear y aquí en mi rol de comisionada experta hacer el llamado a que se utilicen los canales formales de participación que se han establecido en este proceso constitucional existen distintos mecanismos de participación ciudadana que van a estar durante este mes abiertos que son los de iniciativa popular de norma audiencias públicas diálogos ciudadanos deliberativos representativos o abiertos y las consultas ciudadanas es importante que se utilicen esos mecanismos para que la voz de las mujeres de la ciudadanía llegue al consejo constitucional y podamos instalar los temas que quedaron fuera del anteproyecto de la comisión experta así es que hacer el llamado a las organizaciones feministas veo aquí varias organizaciones como la asociación nacional de magistradas chilenas está la asociación de politólogas aprovecho de agradecerle a Julieta Suárez Cao por todo su apoyo durante la tramitación del anteproyecto el observatorio de género de equidad corporación humana de la cual fui integrante alguna vez una vez humana siempre humana y llamarlas a que nos ayuden y a todas las demás que estén aquí presentes y que no estoy mencionando que ayuden a activar estos mecanismos para que podamos instalar la voz de las mujeres en el consejo más allá de la presencia de mujeres consejeras en términos de paridad no sé Marcela si tú nos quieres aportar algo más respecto de cuál es tu visión de lo que habría que voy a decir animar dinamizar tanto en la conversación en grupos de mujeres pero en la sociedad en su conjunto para que este deseo de permear nuestro texto constitucional tenga esta visión de democracia paritaria entendiendo lo dijeron las expertas que no es sólo un no se trata sólo de un mecanismo de representación cierto no es no es tener una cantidad de personas siempre es bueno por supuesto pero en cargos de poder sino también en este en esta idea de de reconocimiento como está diciendo Catalina de la exclusión de redistribución real del poder y del poder en todos los sentidos económicos sociales culturales que podríamos hacer como acompañar esto para que no queden en sólo deseos y termine y termine frustrándonos como sociedad no queremos eso ¿no? A ver primero quiero agradecer el reconocimiento que me hace Catalina porque creo que es el trabajo que hicimos muchas mujeres a nivel transversal políticamente durante muchos años y aquí también quiero saludar a la como presidenta directora de las politólogas porque yo me acuerdo cómo lo vimos y cómo lo pasamos en el proyecto de paridad hoy día muy vapuleado pero que de verdad generó un vínculo bastante importante porque quitó los sesgos nos desprejuició a muchas yo creo que para los dos lados hablando me lo reconocieron muchas también feministas de izquierda respecto a mi posición política y creo que eso nos ayuda a avanzar y diciendo eso también quiero afirmar que de acuerdo mucho a lo que establece Catalina creo que dar opiniones en los espacios formales es muy importante porque si no no queda en el registro o sea si no se ocupan esos espacios no se utiliza en el fondo el espacio que nos entregan para poder entregar la opinión formal por lo tanto que quede en el registro que quede en acta es importante que además si no logramos perpetuar esto en una redacción que nos entregue estos derechos al menos quede en la historia de que se intentó de que se gustó porque es parte también de todo el proceso que hemos hecho en todos los años que hemos visto este proceso y cómo se ha avanzado más lento más rápido creo que es importante tener ese recorrido y eso poder ir manifestándolo en el tiempo pero también creo que hay un punto muy importante que es desde donde hablamos la necesidad de tener esta perspectiva de género yo creo que es muy importante que esta conversación comience a hacerse desde todos los lugares no solamente desde la salud reproductiva no solamente desde el sistema de cuidado estoy hablando de la perspectiva de género en el medio ambiente estoy hablando de la perspectiva de género en el transporte estoy hablando de la perspectiva de género en el emprendimiento en el modelo económico estoy hablando desde todos los espacios desde los que uno pueda hablar porque creo que así se amplifica el discurso así se amplifica también en el fondo la desigualdad y no se habla desde un mismo lugar que muchas veces eso no nos ha ayudado creo yo a ampliar lo que tenemos que decir las discursiones sociales están en todas partes a cada minuto desde el lugar que se mire entonces creo que evidenciar y transparentar esos espacios es importante y cuando nosotros estamos intentando de generar un documento no estamos intentando lo estamos haciendo es justamente que habla de aquello de la perspectiva de género en todos los espacios no solo de poder sino que donde las mujeres somos protagonistas por lo tanto en todos los espacios de la sociedad entonces cuando se habla de la perspectiva de género en el medio ambiente todos te quedan mirando como que está hablando está loca y como que no se imaginan que eso tiene un vínculo pero está clarísimo y las mujeres somos las primeras conscientes de la economía de escala y de cómo podemos generar además menos daño al medio ambiente y un montón de cosas por dar un ejemplo muy ínfimo ¿cierto? y cómo podemos hacerlo también desde el emprendimiento cómo podemos hacerlo desde lugares donde la ciudadanía no está acostumbrada a escuchar la necesidad de insertar ese enfoque de género creo que es muy importante eso abrir y amplificar este mensaje a todos los espacios gracias yo quisiera no sé si tenemos tiempo todavía sí perfecto gracias respecto a un a un a un axioma porque me parece interesante esto de que nosotros podamos abrir y hablar de manera más transversal entre mujeres no necesariamente tenemos la misma visión de mundo las mismas ideologías la misión política algunos somos radicalmente radicales voy a decir en el sentido que queremos avanzar más rápido obtener más derechos en fin pero me parece que hay una buena pista por una parte ocupar los espacios formales que este proceso está entregando para dejar registro para dejar presencia por otra parte hacer transversal la conversación ampliar la la cuestión de los temas que se abordan y en ese sentido este axioma que guió tanto a las mujeres en periodos difíciles de nuestro país lo personal es político nos proponen acá ampliarlo a la idea de lo social es paritario y es democrático me parece que ese axioma lo lo social es paritario y es democrático le habla no solamente a las mujeres sino que a la sociedad en su conjunto porque yo quiero recordar una idea que me dijo una vez un amigo conversando sobre estos temas y cuál es la buena noticia que le entregamos a los hombres Adriana a ver cada día se está poniendo cada vez más complicado usted a ver bueno yo creo que tiene toda la razón esa afirmación que avanzar y profundizar en derechos hacia las mujeres es profundizar y avanzar en derechos democráticos en derechos humanos para las sociedades o sea en eso los hombres es pura ganancia porque de verdad hay un sistema cultural patriarcal enraizado estructurado en todas las dimensiones de la sociedad que no sólo afecta subordina discrimina a las mujeres sino también a los hombres los hombres los hombres viven en estereotipos no lloran son proveedores no tienen que mostrar demasiado sentimientos frente a situaciones complejas o sea hay una perversidad patriarcal que afecta también a los hombres por cierto mucho más a nosotras las mujeres pero hay una hay una una lucha una pelea que es que es muy sistémica es muy estructural es muy de fondo por eso yo hablo de los instrumentos civilizatorios que puedan hacer esta operación civilizatoria y esta y hacer una una constitución de democracia paritaria por cierto que es un digamos es una es una es visibilizar e instalar al rango constitucional la igualdad de las mujeres pero también le entrego un beneficio inmenso a las sociedades que queremos construir en igualdad y que queremos construir en inclusión en tolerancia sociedades más humanas en definitiva y en eso nuestra lucha de las mujeres Marcela yo antes que llegar a reconocer lo importante que ha sido tú en construir estos instrumentos de la paridad no en la amplitud de la profundidad como nos ofrece hoy día la propuesta que es una es un instrumento de democracia paritaria sino cuando luchamos por tener representación 50-50 en el proceso constituyente sino que yo creo que es tan importante lo que logramos construir como una cultura dentro de la senadora y dentro de las diputadas en momentos tan complejos como era llevar a cabo a través de una reforma constitucional el acuerdo por la paz y la nueva constitución que se firmó en noviembre del 2019 a la luz de un campo de conflicto profundo que había en nuestro país y yo creo que en eso la transversalidad fue fundamental y creo que en eso el ejemplo que tú das es súper gráfico de cómo podemos construir fuerza sólo si somos transversales no creo que este momento histórico que vivimos que se inicia ayer que obedece a un nuevo acuerdo por una nueva constitución que se firma en diciembre del año pasado no creo que podamos hacerlo solos desde un puro sector tenemos que hacerlo entre todas como lo hicimos antes como lo que hemos logrado si empezamos a contar las leyes por eso cuando yo leía la propuesta del grupo experto encontraba magnífico cómo se recogía lo que nos ha costado tantos años e instalar en las leyes ¿cierto? hay leyes que se demoran 10 años o sea la primera ley de violencia intrafamiliar yo la presenté en 90 salió en 97 después la de femicidio fuimos ampliando más el concepto de violencia cada avance eran 10 años 15 años entonces es tan importante el trabajo que ustedes como grupo experto y también han hecho la comisión de expertas en el sentido de poder recoger esa experiencia histórica pero además una experiencia que no ha sido sólo de aquellas mujeres que hemos abrazado las luchas feministas ¿cierto? desde las izquierdas las centros de izquierda sino se hegemonizó y a mí me encanta cuando Marcela habla del feminismo cuando en una época con María Antonieta Sá una gran luchadora feminista diputada por mucho tiempo nos escondíamos no decíamos que éramos feministas porque era como blasfemo y después nos iban a atacar nos iban a decir quizás qué cosa por la prensa hoy día se instaló esa fuerza y se instaló transversalmente entonces yo creo que en este momento rectora que se ha puesto muy difícil cada vez es puro discurrir una reflexión no hay nada yo creo que lo único que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo luchar transversalizar y con eso vamos a transgredir un sistema patriarcal que subordina a las mujeres la esclaviza pero también un daño enorme a los hombres y quienes tenemos hijos hombres nietos hombres estamos felices por liberarlos muchas gracias nos dicen que se acabó el tiempo el tiempo es bueno siempre nuestro recurso más escaso en estos momentos cuando estamos conversando agradecer a Marcela Zabat que se dio el tiempo de llegar y compartir su punto de vista Catalina gracias por leernos además nuestra querida recordarnos la red del día y por supuesto Adriana Muñoz la experiencia cierto la trayectoria y bueno el habernos acompañado todos estos años no solamente aquí sino que todos estos años de lucha muchas gracias muchas gracias a cada una de las panelitas que intervinieron en este debate para ir cerrando esta actividad de esta tarde quisiéramos invitar a hacer uso de la palabra al señor León de la Torre Crais embajador de la Unión Europea en Chile que nos entregará alguna palabra por favor muchas gracias muy buenas tardes yo si voy a ser muy breve he venido en primer lugar a agradecer esta invitación a Irune Aguirre Zabal muchas gracias por invitarme a esta clausura a Margarita Ercilia la directora de hoy en Chile es un honor estar en esta en esta clausura de este foro iberoamericano y quiero expresarles mi reconocimiento a todos los que han participado en el grupo experto internacional variado por su ardua labor por elaborar una propuesta normativa que permita introducir el concepto de paridad dentro del nuevo borrador constitucional en Chile estamos en fechas muy especiales en Chile pero no solamente este debate se está produciendo en Chile en el nuevo proceso constitucional sino que es un debate que compartimos en muchas partes del mundo desde luego también en la Unión Europea como formular la igualdad de género el fortalecimiento de las democracias como un elemento fundamental del debate público y que siempre tenemos que seguir avanzando en él respecto del proceso chileno que ustedes conocen ya muy bien o incluso participan en él desde luego es un objetivo el impulsar el regular el proteger hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades y ahí una vez más también quería destacar el papel de pionero que ha tenido Chile en su proceso constitucional que arrancó en 2019 y que hoy ha establecido unos estándares internacionales que son reconocidos en el mundo y que ya no tienen marcha atrás y eso en buena medida es un éxito de este proceso chileno respecto de la Unión Europea solo quiero destacar que tenemos también nosotros el objetivo de ir avanzando hacia una igualdad de género efectiva a nivel interno tenemos una estrategia europea de igualdad de género y en nuestra política exterior pues tenemos con los países con los que tenemos una relación estrecha como es el caso de Chile un plan de acción de género para ir avanzando juntos con los actores de la sociedad civil para este objetivo que compartimos y ahí quiero destacar el acuerdo que hemos firmado Chile y la Unión Europea el nuevo acuerdo marco avanzado que de hecho incluye por primera vez para nosotros un capítulo sobre comercio y género y que es también un instrumento para fortalecer y avanzar hacia una mayor igualdad empoderamiento económico de las mujeres participación política en todos los procesos de toma de decisión y por supuesto a un derecho a vivir sin violencia y desde luego reiterarles la disponibilidad la oferta de la Unión Europea a acompañar el proceso constitucional chileno lo hicimos en el primer intento lo hacemos de nuevo no tenemos una fórmula mágica en ninguna de las cuestiones constitucionales somos 27 Estados miembros hay 27 fórmulas todas imperfectas pero todas pueden ser interesantes para el debate que recién arrancó ayer a nivel de la nueva convención y que bueno pues queremos desde luego reiterar nuestro total apoyo a este proceso y por último quiero señalar que dentro de un mes apenas en julio se va a celebrar en Bruselas la cumbre Unión Europea América Latina que es otra oportunidad para hablar de los temas que nos unen de los valores que compartimos y de los objetivos que deseamos alcanzar conjuntamente y desde luego entre ellos destaca de manera clara trabajar hacia una mayor igualdad está de hecho en la declaración que se ha presentado por parte de la comisión al consejo y al parlamento europeo ayer precisamente dentro de los objetivos de una nueva estrategia hacia América Latina pero no es una estrategia de Europa hacia América Latina sino es una estrategia compartida y queremos precisamente profundizar en nuestros valores compartimos valores compartimos historia pero también tenemos que compartir el presente y el futuro y luchar por nuestros derechos y hacerlos cada vez más efectivos y más reales muchas gracias muy amable señor embajador por sus palabras y para cerrar esta actividad en esta tarde la invitamos a la señora Margarita Ercilia Aravena a hacer uso de la palabra gracias por nombrarme por mis dos nombres Margarita Ercilia muy corto hemos estado hoy día reunidos en este ferviente propósito de ser una contribución responsable con aportes y respuestas de buscar sumar a un nuevo proceso constituyente en esta etapa de diálogos para una carta magna como es la constitución de Chile en este sentido por una parte presentar la propuesta normativa para una constitución chilena fundada en el paradigma de la democracia paritaria que ha sido elaborada por este grupo de experto internacional que tenemos acá y con el apoyo de la biblioteca del Congreso Nacional de Chile que ha sostenido e integrado por personalidades con una reconocida trayectoria académica y política en el ámbito del análisis interdisciplinar de género de derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia en la segunda parte dar voz a los chilenos y chilenas a través de sus representantes para siempre dialogar acercar de la propuesta presentada cómo se puede garantizar que la constitución chilena incorpore la igualdad real y efectiva como principio y objetivo como lo dicen cada una de nuestras expertas el camino que nos queda es convocar al diálogo y generar los acuerdos para un pacto social convocante en los principios democráticos que buscamos en esta constitución desde el inicio de este proyecto hace seis meses la OEI hemos visto esta contribución con humildad y respeto pensando en Chile y siguiendo muy atentas el proceso que se ha sostenido desde una manera dialogada convocante en el proceso que se ha revelado en una primera parte con el anteproyecto entregado el día de ayer y que ha desarrollado y que debe seguir preparando en un documento que reúna la diversidad de las visiones de la sociedad y sea en un espacio democrático para Chile nuestro propósito es que la propuesta que hemos entregado hoy sea visible por tanto concebiremos que este espacio de socialización y conversación debe mantenerse como el inicio de largos espacios y acuerdos pues al querer plantear la democracia paritaria como un principio es la norma pero también la forma de construir una política en donde hombres y mujeres tengan igualdad frente a la normativa y presentación como lo dice nuestra amiga LINE que se traduzca en la cultura y Dios en casa y la cotidianeidad de la vida entre todos los chilenos y la chilena la invitación es continuar con el conversar debatir dialogar y acordar espacios para ver la democracia paritaria como un concepto transversal y profundo que se ha llevado a la práctica política y al desarrollo cotidiano de la vida que enfrentan hombres y mujeres en el ejercicio ciudadano de la igualdad y que nos dará nuestra gobernabilidad y gobernanza para los próximos años muchas gracias a las y los expertos a quienes hoy han presentado este trabajo colaborativo de meses de quienes fueron un aporte de distintas visiones en el conversatorio también a las autoridades presentes senadores senadoras diputados diputadas constituyentes de ambos espacios técnicos de participación diplomáticos y diplomáticas funcionarias y funcionarios públicos representantes de organizaciones civiles gubernamentales y no gubernamentales académicos y académicas y a la ciudadanía que busca espacios de conocimiento e información que nos acompañan y que consideramos que hemos marcado un hito para hacer espacio entre todas y todos para avanzar un pacto social que nos permita crecer y desarrollar como sociedad chilena y finalmente queremos reconocer a nuestra querida senadora Yanna Proboste que es una de nuestras asesores y aliadas de la OI que no podemos dejar de mencionar a la cual queremos y respetamos mucho Muchas gracias y viva Chile como lo decimos los chilenos ¡Gracias!